Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra presencia. También quiero agradecer la presencia del Consejo de Educación Fernando Rey desde el principio de la jornada. Para los que no me conocéis, mi nombre es Alberto Cajigas y soy director de la revista Castilla y López Económica. Y para los amigos tuiteros que estáis en la sala, os aviso que el hashtag del evento es Almohadilla Foro Educación Empresa 16. Castilla y López Económica, la Fundación Universidad de Enseñanza Superior de Castilla y López Económica y la Consejería de Educación, hemos organizado el tercer Foro Educación Empresa en el que vamos a abordar el apoyo mutuo entre los centros de formación profesional y las empresas. Creo que la jornada es de gran interés, si tenemos en cuenta la elevada tasa de paro que afecta hoy en día a los jóvenes en España y por la evidente necesidad de que estos estudiantes adquieran una formación práctica en las propias empresas para adaptarse a las necesidades reales del mercado. Es evidente que hay un desajuste entre una parte de la formación recibida por nuestros jóvenes y la realidad que demanda el mercado laboral. En un país como en España donde existen más de 4 millones de parados, pero a la vez las empresas tienen más de 75.000 puestos de trabajo sin poder cubrir. Creo que este problema se puede al menos paliar en parte con la formación profesional dual que si se implanta con eficacia también sirve para mejorar la competitividad de las empresas a través de una formación cualificada y como herramienta para que los alumnos accedan al mercado laboral mediante una preparación adaptada a las necesidades de las empresas. Para inaugurar la jornada contamos hoy con la presencia de Agustín Francisco Sigüenza, Director General de Formación Profesional y Régimen Especial de la Consejería de Educación quien nos explicará en primicia el nuevo modelo de formación dual en el sistema educativo de Castilla y León. Agustín. Buenas tardes. Vamos a tratar de explicar en pocas palabras el proyecto de desarrollo de la formación profesional dual en Castilla y León que estamos preparando en la Consejería de Educación. La primera pregunta que podríamos plantearnos en relación con este asunto es si estamos planteando algo nuevo o algo que ya existía desde hace tiempo. Si hacemos un estudio de la normativa que nos ha precedido en estas décadas en nuestro país en el ámbito de la educación nos podemos remontar prácticamente a hace 90 años donde ya teníamos un Real Decreto-Ley de 21 de diciembre de 1928, el Estatuto de la Formación Profesional que contemplaba dentro de sus disposiciones generales la formación en las escuelas de trabajo. Dependían entonces del Ministerio de Trabajo estas escuelas y en el aprendizaje y la formación profesional del maestro planteaban distintas modalidades, en concreto tres, la formación escolar completa, la formación mixta regulada, que decía la norma que se seguiría en régimen de contrato de aprendizaje y una formación mixta libre. Después de sacar la norma del Ministerio de Trabajo, todo esto pasa en 1961 al Ministerio de Instrucción Pública y a partir de entonces se hace cargo de todas estas enseñanzas. Posteriormente, en 1955, la Ley de 20 de Julio sobre la Formación Profesional Industrial también nos recoge estas modalidades, en concreto hay un artículo, el 40, que hace referencia al periodo de aprendizaje y dice que constará de tres cursos académicos y comprenderá enseñanzas teóricas y prácticas concernientes a los fundamentos científicos y tecnológicos, gráficos y manuales indispensables para el aprendizaje de los oficios básicos, industriales y de las diversas especialidades propias de cada uno de ellos. Este periodo se desarrollará en régimen de escolaridad plena durante el primer curso, digamos, en la escuela y en este mismo régimen o en el de formación mixta durante los dos siguientes. Bueno, pues parece que la historia efectivamente se repite. Lo malo es que, como decía Darwin, la historia se repite y ese es uno de los errores de la historia. Entonces, vamos a ver qué hay de nuevo en el planteamiento que nosotros introducimos para no caer en los errores que se han cometido a lo largo de la historia con este mismo asunto. El Real Decreto 1529 de 2012, de 8 de noviembre, que desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y establece las bases de la formación profesional dual, es el que estamos utilizando en este momento como referente para el desarrollo de todas las experiencias que estamos llevando a cabo en el ámbito educativo para llevar a cabo la formación profesional dual. Esa norma es una norma básica que regula los contratos para la formación y el aprendizaje. La parte de la norma que habla de este asunto refunde y amplía normas anteriores, en concreto el Real Decreto 395 de 2007 de FP para el empleo, el Real Decreto 488 del 98, que desarrollaba el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos formativos y el Real Decreto 34-2008 sobre certificados de profesionalidad. Pero la novedad, digamos, de este Real Decreto está en la introducción de las bases para la implantación de la formación profesional dual en el sistema educativo. Eso es lo que contempla el título tercero y eso es lo que está sirviendo en este momento de referente para llevar a cabo las experiencias de formación profesional dual que tenemos en marcha y que afectan en este momento alrededor de 283-284 alumnos de distintos centros y en las que participan pues un centenar de empresas. Hay que tener en cuenta, se habla mucho de la formación profesional dual, que estamos hablando de una parte del sistema de formación profesional que tenemos en España que a su vez está subdividido en dos subsistemas, un subsistema de FP, de formación profesional para el empleo, y un subsistema de formación profesional educativa. Conviene tener claro en qué ámbito estamos desarrollando la formación para no caer en algunas confusiones que a veces hablando con empresarios o con gente que está un poco más alejada del sistema educativo, pues uno detecta que hay una cierta confusión. En general, digo en general porque hay particularidades, el subsistema de formación profesional para el empleo permite la obtención de un certificado de profesionalidad, generalmente también con un contrato de un tipo determinado, el de formación y aprendizaje, que se dirige fundamentalmente a personas desempleadas y, como digo, permite obtener una acreditación de una cualificación, es lo que llamamos certificado de profesionalidad, hay una cualificación definida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y para poder obtener esas cualificaciones hay un paquete formativo, por decirlo de alguna manera, que es lo que denominamos certificado de profesionalidad y que acredita a quien cubre esas enseñanzas y supera esas enseñanzas, la cualificación. Se desarrolla generalmente con un centro autorizado para impartir los certificados. En el ámbito del sistema educativo tenemos centros autorizados para impartir certificados, son los centros integrados de formación profesional que imparten enseñanzas de ambos subsistemas. El educativo toma como referencia el real decreto que he mencionado antes y la formación profesional dual que contempla se desarrolla a través de proyectos, no de contratos, sino de proyectos centro-empresa. Se dirige a otro tipo de alumnos, en concreto a alumnado escolarizado, alumnado que ha empezado un ciclo formativo en el centro y que en un momento determinado opta por esta modalidad, por hacer su ciclo como formación profesional dual. Por lo tanto, es alumnado ya escolarizado. Y es una formación que se cursa para obtener un título de formación profesional. Los títulos de formación profesional, que tienen validez académica, incorporan al menos dos cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Por lo tanto, el título acredita al menos dos cualificaciones. La formación es más amplia que la de un certificado porque estamos formando jóvenes que van a acceder a un mercado laboral y que realmente no saben todavía qué cualificación necesitan para ocupar un determinado puesto de trabajo. Damos una formación más amplia para que tengan más oportunidades, más opciones. Se desarrolla con un centro educativo autorizado para impartir ciclos de formación profesional. La educación, decía Paolo Freire, que no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y el mundo que nos rodea está en continuo cambio, está en continuo evolución. Esta mañana acudíamos a un congreso en el País Vasco y todas las ponencias iban de industria 4.0, ciberseguridad, etcétera, etcétera. La industria está cambiando, está afrontando la introducción de mucha tecnología, mucha tecnología relacionada con el mundo de Internet. Y los procesos productivos también están acusando estos cambios, evidentemente. Tenemos que preparar a las personas, a los jóvenes, para que puedan ayudar a las empresas a afrontar todos estos cambios de tecnología y de formas de funcionamiento. Ese es el objetivo de nuestro sistema educativo. A través de los ciclos de formación profesional, nuestros centros forman a los jóvenes para que puedan trabajar en las empresas actuales y del futuro. Por lo tanto, proporcionamos una formación integral de la persona, tanto en aptitudes como en actitudes. ¿En qué consiste en este ámbito la formación profesional dual? Pues en el desarrollo de proyectos de formación coparticipados, es decir, un conjunto de actuaciones que propone un centro educativo para el desarrollo de un ciclo formativo que conduce a un título, contando con la participación en ese proceso formativo de una o varias empresas. El proyecto que establece a priori el centro con la empresa o empresas participantes se formaliza a través de un determinado documento que forma parte de un convenio entre la consejería competente en materia de educación y la empresa colaboradora. ¿Para qué se plantean este tipo de proyectos en el sistema educativo? En primer lugar, para mejorar la empleabilidad del alumnado, como decía Alfonso Cajillas antes, es de formación profesional, rompiendo uno de los círculos viciosos que más dolores de cabeza nos acarrean, nos llevan acarreando en los últimos tiempos. Y es que sin experiencia no hay oportunidades laborales y sin tener empleo, pues no, podemos desarrollar la experiencia. La idea es romper ese círculo vicioso prolongando la estancia del alumno en las empresas durante su periodo formativo. Lo planteamos para reforzar también el vínculo entre los centros educativos y las empresas y compartir conocimiento transferible desde los centros de trabajo a los centros educativos y viceversa, para colaborar, para apoyarnos mutuamente. Y por último, para proporcionar personal al mercado laboral con un mayor ajuste entre las competencias que se adquieren en los centros educativos y las que se necesitan realmente hoy y se van a necesitar para poner en marcha muchos de los proyectos inmediatos en las empresas y en los sectores productivos. Es precisamente a lo que se refería la semana pasada la comisaria de empleo, María Anticen, cuando presentaba la agenda de cualificaciones, la nueva agenda de cualificaciones en Europa. Ella decía, y así lo recogía la prensa, que el 40% de las empresas europeas no encuentra trabajadores con el perfil adecuado. Antes daba Alfonso la cifra. España tiene entre 73 y 75 mil puestos de trabajo sin cubrir por falta de la formación adecuada. Tenemos un problema de desajuste entre la formación que adquieren los alumnos en los centros educativos y realmente lo que necesita la empresa para afrontar determinadas actividades en un momento determinado. Tenemos unos elevados índices de desempleo y muchas vacantes se quedan sin cubrir en España y en todo el mundo porque las empresas no dan con el perfil adecuado, con el candidato idóneo. A lo mejor es que no hemos entendido bien unos u otros cuál es el esquema de trabajo para movernos de un sitio a otro desde el centro educativo o a la empresa o viceversa. Las principales dificultades que encontramos son fundamentalmente que la duración del tiempo de formación en centros de trabajo puede ser insuficiente en este momento a través del módulo de FCT de lo que llamamos las prácticas en las empresas para desarrollar esas aptitudes y esas aptitudes necesarias en los procesos productivos propios de las empresas y conocer con cierta profundidad sus necesidades, el funcionamiento interno de cada una de ellas, lo que podríamos denominar la cultura de la empresa como organización. Además, hay otras dificultades añadidas como el caso del contrato para la formación y el aprendizaje cuando hay un contrato hay un esquema al que hay que someterse bastante riguroso y resulta a veces bastante difícil cursar enseñanzas que conduzcan a obtención de un título de formación profesional acudiendo al centro al mismo tiempo que se desarrolla la actividad en la empresa siendo muchas veces la opción más factible la del certificado porque implica una menor cantidad de tiempo o también tenemos que recurrir a otras modalidades como la oferta parcial. Pero es difícil obtener un título de formación profesional y compatibilizar eso con un contrato de formación y aprendizaje. ¿Qué planteamos con el nuevo modelo de formación profesional dual desde el ámbito de la educación? En primer lugar, prolongar la estancia del alumnado que esté cursando un ciclo formativo en una empresa dentro de su proceso formativo contemplando la posibilidad de que pueda estar un año natural en la empresa desarrollando allí un programa coparticipado de formación para obtener el título de formación profesional. Además, pretendemos mejorar el ajuste entre el proceso formativo que sigue el alumno en el centro educativo y las necesidades reales de competencias de los puestos de trabajo introduciendo un programa de formación complementaria que pueda diseñarse específicamente entre el centro educativo y la empresa porque es prácticamente imposible que nosotros sepamos en los centros educativos cuáles son exactamente las necesidades de cada una de las empresas. Incluso dentro de un mismo sector cuando llegan los alumnos siempre hay algo que tienen que aprender a mayores de lo que han aprendido en el centro educativo para poder integrarse plenamente en el equipo de trabajo de la empresa. Y en tercer lugar incrementar la transferencia de conocimiento mutuo entre los centros educativos y las empresas para un mejor ajuste de los contenidos formativos a las necesidades de cualificación que demandan los sectores productivos. Esos son básicamente los tres aspectos que caracterizan el planteamiento del nuevo modelo de formación profesional que queremos implantar desde el ámbito educativo. Hasta ahora el modelo tomando como referencia el Real Decreto 1529 de 2012 el modelo habitual de FP Dual es de dos cursos escolares. El primer curso escolar por lo tanto el del primer curso del ciclo formativo que dura aproximadamente unas mil horas un poco menos pero vamos a pensar que dura mil horas se hace entero salvo excepciones en el centro educativo se cursan todos los módulos formativos los módulos profesionales en el centro educativo y el segundo curso se hace combinando la formación en el centro con la formación en la empresa los módulos profesionales se pueden cursar durante el primer trimestre habitualmente en el centro y a partir de las navidades en lugar de esperar al mes de marzo para incorporarse a la empresa y hacer la formación práctica la formación en centro de trabajo habitual se incorporan antes porque la norma exige que al menos el 33% del contenido curricular del título se curse en la empresa el 33% de un ciclo de 2000 horas son 660 horas por lo tanto hay que anticipar esa entrada en la empresa para que el alumno durante el segundo trimestre del curso escolar y el tercer trimestre pueda cubrir esas 660 horas pero aquí no disponemos de tiempo generalmente suficiente para desarrollar programas de formación complementaria si queremos además que el alumno haga un curso de prevención de riesgos laborales específico de la actividad que desarrolla en la empresa o la empresa tiene interés por enseñarle determinados aspectos de su sistema productivo etcétera no tenemos generalmente tiempo suficiente porque la carga del contenido curricular prácticamente hace inviable que tengamos tiempo para esas actividades el modelo que contemplamos en este momento no descarta el modelo anterior pero contempla la posibilidad de ampliarlo de ampliarlo a tres cursos escolares es decir mantendríamos el primer año del ciclo más o menos como se desarrolla en todos los ciclos en el centro educativo salvo alguna posible excepción el segundo curso se iniciaría igual en el centro educativo con un primer trimestre cursando los módulos profesionales y a partir de navidades contemplamos la posibilidad de estar un año natural en la empresa eso quiere decir que podemos compatibilizar este modelo también con el contrato para la formación y el aprendizaje porque exige para poder hacer ese contrato salvo excepciones un mínimo de un año de contrato ampliable a tres pero un mínimo de un año de contrato de esta manera podemos contemplar las dos posibilidades en este caso bueno ahora lo plantearemos el tercer curso escolar cuando hacemos referencia al tercer curso escolar empieza en el mes de septiembre todavía el alumno está en la empresa incluso si se ha incorporado un poco más tarde no los primeros días de enero sino a finales de enero pues tendría que estar hasta finales de enero en la empresa hasta cubrir ese mínimo de año de permanencia en el modelo ampliado y aquí lo que contemplamos ya es la posibilidad de que además de las competencias profesionales que van asociadas a cada una de las cualificaciones que estén incorporadas en el ciclo se pueda desarrollar un programa vinculado a competencias específicas al know-how de la empresa a lo que necesita saber el alumno y saber hacer para integrarse plenamente en el proceso productivo de la empresa por lo tanto tenemos el programa de formación profesional reglado asociado al título y la posibilidad de desarrollar un programa de formación complementaria que tendría un carácter evidentemente no reglado y no académico sin validez académica salvo que contemple alguna unidad de competencia del catálogo nacional de cualificaciones profesionales de las cualificaciones del catálogo y entonces podamos a través del centro educativo acreditar también esa unidad de competencia ¿qué se le pide a la empresa? bueno pues a la empresa primero que oferte un puesto de aprendiz que identifique un puesto de aprendiz dentro de su organización en correspondencia con un título de formación profesional porque nos puede ocurrir que el puesto que se identifique no tenga correspondencia porque no exista un título que contemple la cualificación que demanda la empresa un puesto de aprendiz por lo tanto con correspondencia con un título de formación profesional para poder desarrollar un proceso formativo coparticipado proporcionar al centro educativo información sobre las competencias profesionales requeridas para el desempeño de la actividad del alumno aprendiz del alumno alumna aprendiz el centro necesita saber qué puede aprender el alumno en la empresa qué módulos formativos puede desarrollar en módulos profesionales puede desarrollar en la empresa para diseñar conjuntamente esa parte final de su proceso formativo contar evidentemente con los recursos materiales suficientes para asegurar su capacidad para participar en el proceso formativo del alumnado en la empresa acordar un proyecto de formación profesional dual con el centro educativo tienen que sentarse a diseñar el centro y la empresa ese proyecto proporcionar una contraprestación económica al alumnado aprendiz si no tiene un contrato para la formación y el aprendizaje el planteamiento es que la empresa esa contraprestación económica la proporcione en forma de beca con alta en seguridad social y contar con un trabajador capacitado para realizar las tareas asignadas al tutor de empresa el modelo contempla dos figuras de tutor el del centro educativo y el tutor de la empresa que debe contar este último con la capacitación suficiente para realizar las tareas que se le asignan ¿qué debe hacer una empresa a la que le puede interesar participar en este proceso? Participar aportando un puesto de aprendiz bueno lo primero que tiene que hacer es conocer el planteamiento conocerle con suficiente profundidad hay que informar por lo tanto a las empresas tenemos que abordar una primera fase de activación de puestos de aprendiz que requiere que alguien vaya a la empresa a contar lo que es este modelo y las particularidades que tiene y los compromisos que adquiere el empresario el empresario tiene que estar dispuesto a ese compromiso y manifestar esa disposición lo tiene que hacer formalmente a través de una solicitud vamos a llamarla así electrónica que va a introducir en una plataforma en la que vamos a ir generando los puestos de aprendiz pero los generamos en primer lugar con el lenguaje que utiliza el empresario es decir con un lenguaje vinculado a lo que tiene que hacer la persona en esa empresa lo que tiene que hacer en términos de competencias profesionales alguien nos puede decir bueno yo puedo proporcionar un puesto de aprendiz donde en la oficina necesito uno para la oficina ya pero para qué para hacer informes para llevar la tesorería para llevar las nóminas o para coger el teléfono bueno eso hay que definirlo el empresario evidentemente no conoce el lenguaje que utilizamos en los centros educativos el lenguaje académico hay que traducir una información de un tipo en una información que podamos entender bien en el centro educativo y eso lo tiene que hacer un sistema en este caso un algoritmo que tendremos dentro de una plataforma web la segunda fase es validar todo eso es decir ya el empresario ha introducido la oferta de puesto de aprendiz hemos sido capaces de parametrizar esa oferta y transformar esa descripción en el lenguaje del empresario al lenguaje académico para que en los centros se pueda entender perfectamente qué módulos profesionales puede acabar de desarrollar el alumno en la empresa qué resultados de aprendizaje se pueden valorar en la empresa pero también hay que ver si la empresa reúne las características suficientes tiene el tutor etcétera etcétera para poder afrontar este proceso eso lo llamamos fase de validación y una vez que validamos el puesto de aprendiz pasamos a la siguiente fase que ya es el contacto entre el centro educativo y la empresa la fase de diseño del proyecto el centro acude a la empresa o la empresa acude al centro para realizar para cerrar un proyecto que trasladan a la administración competente para su autorización y para la posterior firma del convenio eso es lo que llamamos el nodo centro-empresa y por último tenemos la fase de desarrollo es decir la que implica la formación del aprendiz la evaluación y la acreditación de los aprendizajes adquiridos la idea es ir construyendo a través de este modelo una red una red de apoyo mutuo una red entre centros educativos y empresas de su entorno que proporcionan puestos de aprendiz esa red no solamente supone la creación de espacios colaborativos de enseñanza y aprendizaje sino que pretendemos que vaya más allá que genere espacios dinámicos y de creación de sinergias en iniciativas diversas como pueden ser proyectos de formación proyectos de innovación y desarrollo u otro tipo de proyectos de colaboración a través del soporte mutuo de la filosofía de apoyo mutuo tanto en empresas que puedan estar en el entorno próximo como más alejado es decir tanto locales como remotas a través de los canales digitales y también que nos sirva como incubadoras de nuevos proyectos en síntesis con esto termino el planteamiento que hacemos es de un modelo educativo flexible se podrá ajustar a las necesidades de los centros y de las empresas que apuesta por la colaboración entre los centros del sistema educativo y las empresas basado en una filosofía de apoyo mutuo y de conocimiento compartido y cuyo fin principal es incrementar la empleabilidad del alumnado de formación profesional inicial en la comunidad de Castilla y León luego si queréis tenemos tiempo me parece para preguntas y pues muchas gracias muchas gracias por tu presentación Agustín bueno a continuación damos paso a la primera mesa redonda en la que nos hemos dividido como veis las dos mesas redondas por una parte los agentes económicos y sociales y por otra parte ya las empresas que tienen una colaboración con la Junta hoy nos acompaña si podéis ir subiendo por favor Núria Pérez Secretaria de Formación y Elecciones Sindicales de UGT Castilla y León Carmen Álvarez Técnica de Formación de Comisiones Obreras de Castilla y León David Esteban Secretario General de la Patronal CECALE y Víctor García Director General del Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y León vamos a empezar por Núria nos puedes hacer una valoración del proyecto de la nueva formación profesional dual que se ha diseñado en Castilla y León por favor si cogeis el micrófono así nos vamos a oír mucho bueno pues en primer lugar dar las gracias a Fuerstil a Castilla y León y a la Junta de Castilla y León por invitarnos a participar en este foro y también después de la magnífica exposición sobre un tema tan complejo como ha sido la formación profesional dual de Agustín es un poco más complicado hablar muy buena exposición Agustín muy sintética y complicada de hacer bueno que como valoramos este nuevo proyecto o este nuevo decreto que va a salir pronto de formación profesional dual en Castilla y León desde la Unión General de Trabajadores para la Unión General de Trabajadores es muy difícil contemplar unas políticas de empleo buenas y eficaces y unas políticas educativas si no son conducentes a que lleven en sí incorporada la inserción laboral por lo tanto como muy bien ha explicado Agustín yo creo que la primera gran virtud que tiene este nuevo modelo de formación profesional dual es sin duda que no solo está centrada en la formación académica de los alumnos que así es si lo valoramos muy positivamente sino que también contempla la inserción laboral de los alumnos y de las alumnas de los futuros aprendices como algo sumamente importante otra de las grandes virtudes que tiene este nuevo modelo de formación profesional dual es que se ha hecho desde el consenso quiero valorar la buena participación y la buena exposición que ha habido tanto desde la parte de la Junta de Castilla y León como por parte de los agentes sociales y económicos porque no todas las normativas en formación profesional dual se han hecho desde el acuerdo desde el consenso y desde la consulta Sí, Carmen nos puedes dar una valoración vosotros Está, ¿no? Sí Bueno, me sumo a los agradecimientos de Nuria y voy a intentarnos repetir voy a intentar añadir alguna cosa más La norma de formación profesional dual que hemos estado viendo y hemos estado negociando en el marco del Consejo de Formación Profesional es una parte solo de la formación profesional dual es la formación profesional del sistema educativo o en el ámbito al menos en el ámbito del sistema educativo y por tanto junto a los objetivos de inserción están también y esos son objetivos irrenunciables para todos para la Consejería de Educación sin duda y para los agentes económicos y sociales como no puede ser de otra manera que estamos en el Consejo igualmente es la calidad de la formación el primer objetivo es que la participación de las empresas en la formación profesional sirva para mejorar la formación que los alumnos tienen y que esa formación además conduzca a una titulación y eso a nosotros es muy importante nos parece que tiene mérito tener una norma que era imprescindible tener una norma porque desde el 2012 estamos desarrollando múltiples modelos de formación profesional dual con base en un decreto estatal muy confuso y muy poco claro en muchos sentidos y por tanto que da lugar a muchos modelos lo que tampoco es ni el mejor método para que las empresas puedan incorporarse al sistema y tampoco para que los centros puedan tomar la iniciativa de estrategias virtuales en ese sentido yo creo que el modelo que hagamos en la medida que sea claro y en la medida que sea seguro pues va a ser bueno para todos en ese sentido creo que la norma va a quedar bastante concretada y bastante desarrollada lo que va a ser importante y ahora claro los otros problemas que el sistema tiene los problemas que tenemos por la atomización de nuestro sistema productivo por las dificultades y las insuficiencias de medios que tienen los propios centros educativos por la indefinición todavía de cómo se van a hacer algunos de los elementos cruciales del modelo como la selección de empresas o como la formación de los tutores de empresas todos esos son aspectos que hacen que claro que la norma solo sea un primer paso para lo que tiene que ser después su desarrollo pero con todo y con eso el modelo va a permitir que Castilla y León sí que tenga un sistema de FP dual eso es clave David ¿cuál es un poco la visión de las empresas de la patronal? Pues lo primero agradecer a Castilla y León económica y al público por estar aquí desde CECALE compartimos plenamente lo dicho anteriormente tanto por Nuria como por Carmen en el sentido que entendemos que es un modelo bueno que es un modelo que es flexible y que se adapta a las empresas que era lo que perseguíamos desde un inicio además es un modelo que se ha consensuado entre los agentes económicos y sociales lo que ya le da un inicio de partida muy muy bueno era fundamental tener un modelo de FP dual en Castilla y León desde el año 2012 que en el ámbito nacional se establece las bases del mismo era importante tener aquí en Castilla y León porque es un modelo por el que hay que apostar y que sin duda es el futuro para muchos jóvenes que acerca directamente a la empresa con el modelo de formación Sí, Víctor por último la visión de las cámaras de comercio Muchas gracias primero a Castilla y a León Económica por la invitación y bueno la verdad es que cuando te toca hablar el último poco hay que añadir pero bueno sí que me gustaría poner en valor desde las cámaras por lo menos así lo vemos el esfuerzo que se ha hecho por la Consejería de Educación de poner en marcha un modelo de formación profesional dual así pues situándose entre las autonomías que ya lo tienen puesto en marcha en este sentido nos parece que atribuye a las empresas un mayor protagonismo en la formación de sus profesionales lo cual nos parece muy positivo porque desde luego que mejora la cualificación de estos y les permite aumentar o mejorar su empleabilidad valoramos muy positivamente el desarrollo de lo que ha sido el modelo explicado por Agustín nos parece muy completo puesto que en él se han tomado en cuenta todos los valores y todos los aspectos que debe llevar a cabo y que debe poseer este modelo y luego nos parece un modelo muy estudiado porque tiene en cuenta el análisis y se ve que ha llevado a cabo un análisis reflexivo de las experiencias habidas anteriormente y del contexto y la situación de las empresas los centros de formación profesional y los alumnos en definitiva ponemos el valor en la prolongación de lo que serían los cursos de lo que de la necesaria calidad que se ha dicho porque aquí sí me gustaría incidir en que el modelo solamente triunfará si se gana la confianza de todos tanto de los centros como de las empresas como de los alumnos en ese sentido que el modelo sea un modelo de calidad nos parece muy positivo y en ello tenemos que contribuir todos muy bien esta vez para no dejarte el último vuelvo a repetir contigo y también con David la pregunta es para los dos en el último curso 93 empresas de Castilla y León han colaborado en proyectos de formación dual a mi parte que es un número bajo que se podría hacer para que se amplíe el número de empresas que colaboran en la formación profesional dual está habiendo reuniones con clusters con las asociaciones de empresarios pero que se puede hacer para convencer al empresario de APIE que aquí en Castilla y León son pymes en más del 99% de empresas para que se relacionen con este sistema bien efectivamente el tejido empresarial de Castilla y León está formado mayoritariamente por pymes y desde luego que las cámaras entendemos que las pymes a pesar de las dificultades que pueden tener para subirse a un modelo así tienen que estar también en el modelo de formación profesional dual es verdad que lo primero que había que hacer es plantear un modelo hasta ahora lo que se iban teniendo son proyectos o experiencias pilotos una vez planteado lo que es fundamental es llevar a cabo difusión informar mucho a las empresas de qué consiste este modelo hace unos instantes estábamos aquí hablando de la importancia de que las empresas conozcan esto lo que es es la formación profesional dual y que a veces es complejo para ellas en un mundo como se ha dicho tan cambiante en el que vivimos donde se habla de digitalización donde se habla de innovación donde se habla de internacionalización la pyme a veces se pierde y ahora hablamos de formación dual por lo tanto desde las cámaras entendemos que hay que estar muy cerca de estas empresas especialmente de las pymes que hay que apoyarlas llegar a ellas en ese sentido valoramos la apuesta del presidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera por apoyar a las empresas que y compensarlas a las empresas que se sumen a los proyectos de formación profesional dual y en este sentido también las cámaras nos ponemos a disposición de las empresas pues para apoyarles en todas aquellas necesidades y retos que tengan que asumir especialmente hablamos de las pymes y aquí les podemos desde luego plantear sinercias y establecer asociaciones o agrupaciones para que entre todos puedan sacar adelante los proyectos y asumir los retos y los costes que para ellos salen derivados si David que se podría hacer para implantarlo sin bueno me ha venido por un lado ahora me viene por el otro soy el segundo por lo cual incidir difusión este es un modelo lo principal era tener el decreto una vez tenemos el decreto ahora lo que tiene que haber es una difusión entre las empresas que pregunten que pregunten aquellas empresas que han tenido un proceso de formación profesional dual interno que le pregunten por la figura del tutor que pregunten por que han ganado implantando la formación profesional dual porque les van a confirmar que efectivamente es algo positivo ya tenemos la base tenemos la herramienta ahora solo falta que las empresas poco a poco pregunten entre ellas se difunda entre toda la sociedad que las familias sepan también que es la formación profesional dual para que vean una salida laboral y que pregunte y que cuando su hijo le vaya a preguntar que quiero ser de mayor sea también una salida más lo fundamental es la difusión en este tipo de de formación Carmen ¿qué ventajas que es que puede aportar para los alumnos de formación profesional este nuevo modelo? Desde luego la ventaja más importante es el contacto con la empresa en todos los sentidos en muchos casos porque las empresas permiten al alumnado estar cerca de una tecnología que en los centros educativos es difícil mientras hablábamos y discutíamos también la configuración del decreto se hablaba también de nos parecía también muy interesante las posibilidades que habría para implantar ciclos que hoy por hoy el propio el sistema público incluso la oferta privada no puede asumir porque es muy difícil asumir la puesta en marcha de determinados ciclos por su coste sin embargo este sistema puede permitir que la colaboración de las empresas puede permitir que esos ciclos se implanten ese contacto real de los alumnos con las empresas indudablemente es bueno y luego además en este caso en el modelo dual y con todas las limitaciones que el modelo dual necesariamente tiene porque en Castilla y Lugua hay 40 mil alumnos de formación profesional alguno menos pero es imposible e implanteable que todos los alumnos de formación profesional sean alumnos de formación profesional dual pero por lo menos los alumnos de formación profesional dual sí que van a poder acceder a esa clase de formación con esas garantías y van a poder además tener una situación que les permita bien tener un contacto de trabajo o bien tener una beca cotizable de tal manera que también tiene unas garantías que le dan un aval al sistema Sí, Nuria ¿tú qué ventajas ves para los alumnos? Sí, coincidiendo con Carmen de Comisiones Obreras pues efectivamente sobre todo la gran ventaja que pueden tener los alumnos además de todo lo que ha dicho ella es que van a estar en el entorno de un centro de trabajo adquiriendo unas aptitudes y unas actitudes esenciales para después desarrollar en su vida laboral porque van a estar aprendiendo cosas que no se aprenden en los centros de educación como pueden ser habilidades sociales y cómo pertenecer a un grupo de trabajo y cómo estar en ello además al tiempo que van a desarrollar estas actitudes y aptitudes van a estar recibiendo un salario quienes estén a través de una relación contractual como es el contrato de formación y aprendizaje o una compensación económica a aquellos alumnos y alumnas que participen a través de alguna beca Sí, el tema este de la actitud que destaca es la actitud con C es fundamental porque es lo que reclaman muchas de los empresarios que aquí nos acompañan hay algunos en la sala que es casi más importante la actitud con C que luego ya aprenderán que la actitud con B que también está bien a mí ha habido un dato que desconocía yo decía en la presentación que casi 75.000 puestos de trabajo están sin cubrir en España las empresas españolas tienen dificultades y comentaba Agustín que el 40% de las empresas europeas no encuentran perfil adecuado a mí esto me parece un drama vamos que por una parte haya una gran demanda de empleo por otra parte que la oferta no lo pueda cubrir ¿creéis tanto a Víctor como a David que con la formación profesional dual algunos de estos puestos sí se pueden cubrir se pueden llegar a enlazar lo que es la demanda con la oferta en el mercado laboral? Desde luego que empiece David gracias ese es el objetivo principal yo creo de la formación profesional dual el decalaje que hay entre la formación y la empresa se elimina por completo con este tipo de formación es la propia empresa con un acuerdo con la con la administración quien establece mediante ese contrato lo que se le va a dar al alumno y que formación va a recibir por lo cual es la propia definición lo que va a permitir de formación profesional dual lo que va a permitir que ese decalaje se elimine poco a poco Yo estoy totalmente de acuerdo con David en eso y bueno pues únicamente añadir que a mí me parece importante también algo a tener en cuenta desde el punto de vista estratégico y es que la formación profesional dual va a suponer un mayor estrechamiento de las relaciones entre los centros de formación profesional y las empresas yo entiendo que va a mejorar la comunicación que ya es buena pero que se va a potenciar y que eso va a permitir que el sistema educativo esté al tanto de las novedades que necesita el tejido empresarial vamos hacia un futuro en el que hablamos antes lo he comentado de la digitalización en el que vamos a un futuro que va avanzando a una velocidad de vértigo y en el que el sistema educativo va a tener que estar muy atento para responder a las necesidades que tengan las empresas y así no ser o no ralentizar su competitividad Si vosotros ¿qué opináis? ¿que es que va a enlazar mejor la oferta y la demanda en el mercado laboral? Bueno pues si no lo va a mejorar desde luego debería de hacerlo porque el sistema está pensado precisamente para facilitar todo esto además va a suponer una mejora desde luego sin duda alguna del alumno en referencia al entorno de trabajo ¿qué quiero decir con ello? Pues que en principio el sistema está pensado no solamente para formar alumnos sino para darle una primera experiencia laboral y esa experiencia laboral le va a permitir conocer mejor el mercado laboral y el entorno en el que va a desarrollar su futura vida profesional Sí, Carmen Sí, bueno por añadir alguna cosa más otro problema grande que tiene el mercado de trabajo es la sobrecualificación de la mano de obra que es otro gran problema es decir que plantearse que no hay gente formada quizá la especialización en algunos casos es difícil de conseguir también pero la sobrecualificación está ahí y no es que haya un gran problema de formación sobre todo en la juventud española ese es un tema importante luego hay problemas que no soluciona el sistema de formación problemas que soluciona el sistema laboral y esos problemas es difícil que los se arreglen desde el ámbito educativo por mucho que la formación se desarrolle hace falta también que se desarrolle bien la negociación colectiva y se definan bien los puestos de trabajo y se defina bien cómo se reconoce a los titulados de formación profesional en el marco de las empresas porque también el problema actual es que la transparencia de las cualificaciones en la estructura de los puestos de trabajo de las empresas no es tan clara entonces hay más aspectos que será necesario regular y luego por otra parte hasta ahora al menos los estudios de inserción derivados de la formación profesional dual es verdad que hay experiencias de todo tipo es bastante desalentador en el sentido de que la formación profesional dual y la incorporación a la empresa para experiencias de dual no está asegurando en el grado que sería necesario la permanencia pero bueno es que no hay igual que sucede con el conjunto del mercado de trabajo la permanencia en el mercado de trabajo pues es la que es y la temporalidad está en los niveles que está pero esos son problemas efectivamente del ámbito laboral que tendrán que tratar de solucionarse de manera paralela pero en todo caso positivo es si de luego que ese es otro problema que nos daría lugar casi para otra jornada la sobrecualificación de los jóvenes pero que es que luego no enlaza con la demanda de las empresas y ayer estuve bueno la toma de posesión de un decano de una facultad de la Universidad de Valladolid y bueno esto es otro mundo el que hay fuera productivo es otro ahora mismo las empresas y a mí por lo que me transmiten los empresarios encuentran serias dificultades para cubrir puestos que están ya demandando y está aquí el presidente de Vitartis del clúster de agroalimentación para todo el tema de la industria 4.0 no encuentran o sea los tienen que formar ellos y los chavales y los alumnos van con otro tipo de cualificación que no tiene nada que ver con la industria 4.0 que es ahora lo que hay más demanda por parte de las empresas pero bueno volviendo hoy al tema de esta jornada que por eso os decía que esto daba para otra jornada ¿habéis detectado en las empresas realmente que hay una demanda por cambiar el sistema de la formación por señal dual o realmente lo que hay es una ignorancia sobre este tema? ¿cuál es de los dos? Yo creo que la principal barrera es el desconocimiento porque no saben que existe de hecho el esfuerzo se va a comenzar a hacer a partir de ahora por lo cual quiero recordar decís 293 alumnos este año es una cifra pequeña con lo que esperemos que en breve se vaya realizando estamos hablando que vamos a iniciar este año hay experiencias que nos las van a contar pero cuando cuenten esas experiencias cuando el que lo vaya aplicando vaya contando a otros cómo le ha ido poco a poco eso tiene que ir incrementando y ese desconocimiento que es la principal barrera que existe ahora se vaya eliminando Sí, la verdad es que las empresas yo creo que vienen demandando la existencia de contar con personas que estén formándose en sus instalaciones pero la verdad es que hasta ahora bueno, lo que se ha llevado a cabo son las prácticas y este nuevo paso se está poniendo prácticamente en marcha hoy se han llevado a cabo proyectos pilotos que han servido como experiencia pues para conocer lo que se tiene que hacer yo creo que se han tomado buenas medidas en el modelo que se ha planteado de formación profesional dual y que a partir de ahora pues efectivamente hay que insistir muchísimo en las empresas en las grandes empresas especialmente sensibilizar informar también a las pymes y apoyarlas Nuria, recientemente Herrera recordó que el tema de la formación profesional entra dentro de todos los pactos los acuerdos del diálogo social con los agentes económicos y sociales yo creo que hasta ahora igual no se le había dado suficiente importancia a este área de la formación profesional dentro de lo que es el diálogo social bueno, yo creo que lo más importante de lo que destacó Herrera que lo nombra el pacto por la formación profesional dual digamos como de los más importantes es el acuerdo del que emana yo creo que todo lo que los agentes sociales y en este caso adhiero a los económicos firmamos y acordamos con la Junta de Castilla y León todo es bueno todo es importante y todo cala en los ciudadanos y en las ciudadanas y no lo haríamos y en los trabajadores y las trabajadoras sin duda ¿qué es más importante? la gallina o el huevo para mí es más importante el acuerdo firmado en la segunda estrategia integrada de empleo que conlleva un plan de formación profesional que precisamente es el plan de formación profesional aquel que digamos emana, mandata el hacer el sistema de formación profesional dual desde el acuerdo y desde el consenso Sí, Carmen Sí, esta estrategia de todas maneras en los planes de formación profesional hay una larga trayectoria ya de diálogo social en Castilla y León no solamente en materia de formación para el empleo en materia de lo que tiene más que ver con la formación vinculada a las políticas activas de empleo sino también incorporando la formación profesional inicial que yo creo es un proceso muy interesante porque desde 2002 ha dado lugar a sucesivos planes donde se ha trabajado donde se ha trabajado además bastante en algo que que dice la ley pero que en la práctica a veces es difícil poner en poner en aplicación que es verdaderamente la integración de toda la de toda la formación profesional entendida en sentido amplio tanto la formación para el empleo como la como la formación profesional inicial entendida como un sistema y la capacidad de todas de todas las partes de construir un modelo por el que se pueda circular queda mucho en esto pero hay que reconocer que los planes de formación profesional más allá de lo que es la línea de políticas de empleo de políticas activas y por tanto del desarrollo de la formación para el empleo en materia de formación profesional hay un trabajo largo no en vano en Castilla y León tenemos una red de centros integrados que es la más importante de España por ejemplo por hablar de una materia ¿no? Sí, David y Víctor también como dentro del ámbito empresarial la exposición que nos ha puesto Agustín se veía que el nuevo modelo de formación profesional tiene un desarrollo que va más allá y le hablaba de que se podían surgir temas de emprendimiento otros temas ¿otros queréis realmente que este proyecto tiene posibilidades de un desarrollo que vaya mucho más allá de lo que es la formación profesional dual según la última parte de la ponencia que nos ha expuesto Agustín? A ver va a ser un contacto directo entre empresas y los centros de formación eso es de una utilidad que si se sabe ver si se sabe utilizar de una manera adecuada puede dar a otros proyectos es evidente que estamos en un proceso en un proyecto que nace prácticamente por decirlo hoy que tenemos la oportunidad de conocerlo muchos de vosotros lo conoceréis en el día de hoy por lo cual es aventurarnos mucho pero evidentemente esa relación entre el centro de formación y la empresa puede dar sus frutos y puede ir a más por supuesto que sí En este lugar yo sí que pienso de la misma manera que David lo he comentado antes y de hecho yo creo que ya hay cosas que están saliendo en esta comunidad autónoma la Junta de Castilla y León ha trabajado en algunos proyectos de innovación con centros de formación profesional desde las cámaras hemos apoyado a intermediar la labor de la Junta de Castilla y León vamos perdón a los centros y a las empresas en llevar a cabo pues estos proyectos sin duda que los centros de formación profesional que hay en Castilla y León son unos muy potentes tienen unas infraestructuras fantásticas que desde luego pueden servir de referente a la empresa para buscar allí una transferencia de conocimiento innovador por lo menos Sí Nuria, Carmen siempre se dice que la formación profesional a los jóvenes actuales pues no les resulta atractiva yo procedo de una generación que directamente aunque fueras torpe te intentaban encauzar para la universidad y no te han contado a los amigos que habían estudiado formación profesional que enseguida eran los que primero encontraban trabajo los que primero tenían sueldo lógicamente y los que primero se compraban la moto cuando que era una Vespino entonces bueno siempre se te queda con cara de tonto y dices a mí mis padres me han contado una cosa que tampoco era así pero han pasado las generaciones pasan los años y además que ocurre lo mismo que parece que hay una especie de maldivismo sobre la formación profesional ¿vosotros creéis que con este modelo va a resultar más atractivo para los jóvenes? Llevamos ya varios planes de formación profesional y plan tras plan hemos conseguido incrementar el alumnado en formación profesional y afortunadamente o lamentablemente no sé muy bien cómo definirlo la crisis económica nos ha llevado todavía más alumnos y alumnas a la formación profesional dual vamos a la formación profesional yo creo que la formación profesional dual va a suponer la guinda del pastel de ese pastel que va a dignificar la formación profesional de los trabajadores y de las trabajadoras y que va a suponer que tengamos unos recursos humanos mejor formados y con una capacidad de promoción en sus puestos de trabajo y de aportar a las empresas y por tanto de obtener una calidad de vida para ellos bastante mejor si Carmen consideras que va a ser más atractivo ahora para los jóvenes si sin duda el sistema de formación profesional dual puede suponer un aliciente para estudiar formación profesional ahora bien el desarrollo y como esto funcione también va a ser determinante a la hora de la formación profesional dual y la formación profesional en general serán atractivas en la medida que tengan calidad por eso y una cosa con la que siempre insistimos mucho y los agentes sociales insistimos mucho en las mesas es que la formación dual puede llegar el objetivo del plan son mil alumnos y hay 38 mil es decir que el sistema el sistema de formación profesional de Castilla y León es robusto porque es mucho más complejo y el modelo de formación profesional dual llega hasta donde llega lo bueno es que el sistema en general el sistema de formación profesional funciona tiene calidad y por eso es una opción interesante para la gente muy bien aprovechando que tenemos esta mesa de expertos me gustaría que si alguien quiere hacer alguna pregunta bueno pues que nos indique su nombre donde procede ahí tenemos una pregunta el micrófono por favor también podéis hacer preguntas a director general a Agustín que está aquí siéntate aquí Agustín siéntate aquí o si te quieren hacer alguna pregunta yo me levanto si por favor buenas tardes a mí me gustaría hacer una pregunta a los agentes que están representados y partiendo de una base nosotros estamos tenemos una formación profesional que creo que es muy interesante actual es verdad que la formación profesional dual va a ser el paso siguiente pero yo también creo y me gustaría saber la opinión de todos ellos si no hubiera sido necesario que esta formación profesional dual hubiera sido demandada por las empresas al estar encantadas con la formación profesional que por cierto es verdad que los centros no cuentan con todo lo que puede tener una empresa pero sí que han tenido un módulo de formación profesional en los centros de trabajo que les ha posibilitado a poderse formar y que no os parece que las empresas deberían ser demandantes de esta cualificación que es lo que vemos en la sociedad que no ha calado que la formación profesional no se demanda por parte de las empresas con todo el auge que tenía que ser dado que son profesionales los que acaban titulados formados para los puestos de trabajo que han ido evolucionando con el paso del tiempo y de los currículos gracias si queréis empiezo yo mismo bueno sí que me gustaría aquí comentar un poco la experiencia habida cuando se pusieron en marcha la formación en centros de trabajo que son las actuales prácticas ahí las cámaras empezamos a apoyar a los centros de formación y hoy seguimos apoyándoles y a los centros de formación y a las empresas en aquellos momentos cuando se inició creo recordar que se pensaba que las empresas no iban a tener interés hoy en día tenemos más de 21.000 empresas registradas pidiendo alumnos para prácticas en este caso lo que vamos a hacer es ir un paso más allá un paso muy importante que es dar formación en los centros es verdad que el modelo se pone en marcha hoy es verdad que a partir de ahora hay que trabajar en difundirlo y en informar a las empresas pero yo entiendo que desde las empresas en cuanto se conozca se va a empezar a demandar por lo menos aquellas que en estos momentos puedan tener voluntad y capacidad y que poco a poco el resto lo irán demandando de la misma manera lo que tenemos que hacer es entre todos generar un sistema que efectivamente permita que la formación que se imparta en las empresas sea una formación de calidad para que el sistema gane en confianza y suba así su propio prestigio y el de la formación profesional que le tiene comparto la opinión de Víctor desde hoy tenemos la herramienta demos a conocer la herramienta cuando la conozcan las empresas cuando sepan que van a tener la capacidad de firmar acuerdos con los centros de enseñanza y en un año dar formación y adaptar la formación a su centro ya veremos y estoy casi seguro de que van a querer demandar este tipo de formación porque es un paso más allá y es algo que va a generar más competitividad a la empresa que lo adapte está contestado casi de todas formas dos cosas más solo primero que en realidad cuando ves en el observatorio de empleo que saca las demandas ya sabes las profesiones más demandadas con carácter periódico la mayor parte del empleo que se ofrece es no cualificado esa es la realidad esa es la realidad bien por muchas razones por muchas razones el sistema lo permite y eso no es algo achacable al sistema educativo lo cierto es que el modelo de la contratación que hay es este el cambio de modelo productivo del que venimos hablando todos estos años por muchas razones tiene carencias es verdad que no solo hay esa demanda de empleo o esa oferta de empleo pero ese es el trabajo que más se oferta y luego por otra parte no dejes también de ver una cuestión que es importante incluso en los tiempos peores de la crisis los estudios que más inserción laboral han mantenido son los de formación profesional esa es una realidad y se han mantenido incluso en niveles superiores al 60-65% como media lo que creo que es bastante relevante si se tiene en cuenta cuál es la inserción de los titulados superiores por ejemplo pues poco me queda por decir solamente añadir que con la llegada de la crisis y todos los cambios y tan deprisa como funciona esta vida y sobre todo en el mundo laboral y en el mundo del tejido empresarial los trabajos de baja cualificación están desapareciendo nos encontramos con una sociedad en la cual decíamos antes la mayor parte de los recursos humanos están o sobre cualificados o tienen una baja cualificación yo creo que eso ha sin duda premiado a las empresas a pedir y a empezar a fijarse en el mundo de la formación profesional ahora también sería necesario acompañarlo de una revisión de todas las funciones y todas las categorías de los convenios colectivos para que este aumento de conocimientos de los trabajadores y las trabajadoras y por tanto esta mayor aportación que hacen en sus puestos de trabajo pues se vea también recompensada y bien equilibrada en la negociación colectiva Yo no sé si quieres añadir algo Agustín Bueno María José yo creo que a pesar de se oye bien a pesar de que llevamos mucho tiempo con el tema de la formación en centros de trabajo muchos empresarios siguen sin conocer la formación profesional suficientemente bien como para apreciar el potencial que tienen los alumnos de formación profesional Tenemos en la base de datos Cicerón aproximadamente 20.000 empresas de las 161.000 que hay en Castileón que han tenido alumnos en algún momento haciendo prácticas haciendo FCT pero el tiempo que permanece el alumno haciendo la FCT sigue siendo insuficiente para que adquieran ese conocimiento Hay que dar el paso siguiente Primero tenemos que entendernos tenemos que hablar un mismo lenguaje porque si no es difícil con lenguajes distintos llegar a comprender lo que cada uno queremos decir Tenemos que conocernos mejor llegar a hablar un mismo lenguaje y bueno hacer ver al empresario el potencial que tiene el alumno de formación profesional Es verdad lo que dice Carmen que luego los puestos que se ofrecen pues muchas veces no determinan una cualificación son ofertas de puestos de trabajo que no exigen a priori una cualificación pero por el contrario también hay una serie de puestos que exigen una cualificación y que lo planteábamos antes no encuentra el empresario o no encuentra aquello que se ajusta perfectamente que encaja perfectamente con su necesidad Si unes las dos cosas la falta de conocimiento de las competencias que adquiere un alumno de formación profesional la falta de conocimiento fundamentalmente por utilizar lenguajes distintos y después a eso le sumas el cambio constante que se está produciendo en la empresa además de una manera vertiginosa que a veces nos cuesta un poco seguir pues eso nos lleva efectivamente a que no se especifique un título determinado o una cualificación profesional determinada cuando se hace una oferta por parte de la empresa de trabajo al final a que se recurre a la sobrecualificación en muchos casos tiro de uno que sé que viene sobrado y ya lo ajusto como puedo a las condiciones del puesto de trabajo y eso nos lleva a ser el país con mayor tasa de sobrecualificación de Europa pero bueno eso es lo que hay y eso es lo que tenemos que procurar mejorar ¿Alguna pregunta más al público? Sí, ahí hay una Buenas tardes me llamo Eduardo Pérez soy presidente del grupo IFO un grupo energético nosotros hemos contratado muchos jóvenes de la formación profesional a lo largo de la historia nuestra y en conjunto estamos bastante satisfechos de los resultados ¿verdad? pero sobre este proyecto querría poner un par de peros uno de ellos es el plazo este es el periodo de un año de un año que es superior a lo que había antes es una mejora a mí me parece insuficiente la idea sería que durara ese periodo de prácticas dos o tres años hay que tener en cuenta que estos jóvenes que se incorporan al trabajo pues hasta que no pasan tres, cuatro años no empiezan a asimilar totalmente el puesto de trabajo al que aspiran ¿no? entonces a mí me parece corto el periodo de este aunque es una mejora evidente ¿no? y en segundo lugar en segundo lugar yo recibí recientemente información sobre este asunto a través de distintas entidades y demás y efectivamente tenemos ahora pues cuatro o cinco puestos que pedimos ¿no? cuando me han explicado un poco lo que tenemos que hacer y los pasos que hay que dar el proceso y demás pues la verdad es que me queda un poco frío porque nos parece demasiado engorroso nos han hablado de plazos de seis meses hasta que podamos conseguir estas personas tenerlas preparadas y demás cuando las empresas pues las necesidades vienen y hay que disponer de personas de inmediato en otros casos se puede prever ¿no? y se puede se pueden esperar plazos ¿Qué Agustín? Bueno en cuanto en cuanto al al primer aspecto el tiempo el tiempo insuficiente ¿no? vamos a con el tiempo insuficiente con un año de estancia estamos planteando un año de estancia del alumno en la empresa con carácter general hay alguna excepción que podría incluso ampliar ese año pero lo importante es que se marque un itinerario de inserción laboral es decir este es el primer paso de ese itinerario a ese itinerario se le pueden sumar otras posibilidades que desde el ámbito laboral existen como son las prácticas no laborales con compromiso de contratación u otras fórmulas que permiten al alumno ir adquiriendo esa experiencia y ese ajuste a las necesidades del puesto de trabajo incluso si el alumno ha sido becado se le puede contratar posteriormente con algún contrato de este tipo lo importante es ir construyendo ese itinerario que acabe con el alumno dentro de la empresa no después de tres años que esté un alumno dentro de una empresa digamos en formación pues que al final empecemos a repetir el proceso cojamos a otro y lo tengamos otros tres años y así sucesivamente lo importante es no hay prisa puede ser uno en las empresas en las empresas de tipo tecnológico es verdad que el alumno necesita más tiempo que en otras para adquirir un 100% de productividad dentro de la empresa pero al cabo de dos o tres años se adquiere perfectamente es posible que con un año de permanencia sea insuficiente y en otras no pero en algunas empresas que exigen un alto conocimiento de nueva tecnología pues es posible que sea todavía un tiempo insuficiente un año de estancia en formación pero se puede encadenar con otros y la segunda el segundo simplificar un poco más lo que es el trámite evidentemente si el proceso no lo simplificamos pues la gente se apartará de él la idea es que no sea un proceso desde el punto de vista administrativo burocrático tedioso la idea es proporcionar una serie de herramientas la plataforma web que sea suficientemente amistosa como para que uno pueda dar de alta un puesto de aprendiz sin demasiadas dificultades al contrario lo que tratamos precisamente con esas herramientas es buscar esa simplificación el centro tiene también que simplificar sus procesos el empresario no tiene que tener en esto una carga añadida más allá de lo que implica la acción tutorial que se le pide los aspectos burocráticos hay que reducirlo y simplificarlos yo creo que las herramientas que están a nuestra disposición en este momento nos pueden ayudar mucho a ello evidentemente tenemos que ponerlas en marcha tenemos que testearlas y eso es lo que nos va a llevar hasta finales de verano para poder tener operativa la plataforma hay que hacer una serie de contrataciones de empresas de desarrollo de este tipo de aplicaciones y eso es lo que nos va a consumir más tiempo pero una vez que estén operativas la idea es que puedan simplificar y ayudar a la gestión de los procesos evidentemente también hace falta un tiempo para formar a las personas que se van a incorporar a un puesto de trabajo muchos empresarios nos dicen bueno es que yo los necesito con este tipo de formación pero para mañana bueno eso no es tan sencillo en ese sentido lo que podemos hacer desde el sistema educativo es hacer digamos una acción preventiva anticiparnos a los acontecimientos y ahora venimos de San Sebastián hemos estado viendo como nos viene encima la industria 4.0 y como tenemos que empezar a movernos para preparar al alumnado de cara a esa industria 4.0 pero tenemos que tratar de anticiparnos todo lo posible evidentemente habrá cosas que necesite una empresa y que nosotros de un día para otro no podamos proporcionar pero en la medida que vayamos conociendo mejor los procesos que se desarrollan en la empresa seremos capaces de anticiparnos mejor también a esas necesidades muy bien para no irnos de tiempo bueno luego ya que nos viene a España si queréis hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes que yo creo que se merecen un aplauso por sus aportaciones vamos a dar paso ya a la segunda mesa redonda nos acompaña Félix Eguía que es presidente del grupo IberSnacks que es el primer fabricante de patatas fritas con capital 100% español su facturación alcanza los 79 millones de euros al año y emplea cerca de 400 trabajadores con sede en Medina del Campo también posee centros de trabajo en Valencia en Vitoria también nos acompaña hoy en la mesa redonda Merced Chacón que es directora de FP Dual de Bankia que es el banco que está haciendo una apuesta más ambiciosa por la formación profesional dual tal como nos va a explicar hoy nuestra compañera en la mesa redonda y Santiago Galindo que es gerente del área de formación de Renfe que recientemente renovó el convenio con la consejería de educación para impartir un ciclo de grado medio de formación profesional en mantenimiento de material ferroviario bueno pues vamos a empezar con un caso práctico ¿no? Félix en Iberesna nos explicas un poco cuál es vuestro modelo de formación profesional dual nosotros tenemos un modelo de colaboración con los centros formativos sobre todo en la planta de Medina del Campo que tenemos que agradecer mucho a los centros formativos de la zona por la colaboración que hace tiempo que prestan con nosotros ¿no? hace tiempo en la compañía tomamos una decisión que para mí es totalmente estratégica pasamos de considerar al trabajador en prácticas a considerarlo parte de nuestra cantera somos un gran club de fútbol somos un gran club y queremos que las personas que pasen por esta fábrica sean nuestros futuros trabajadores con ese concepto pues la FP dual cuadra perfectamente que mejor oportunidad que desde el inicio de su formación en un momento determinado de su formación los futuros trabajadores de nuestra compañía que así los vemos pues estén con nosotros ¿no? creo y comparto que hay que bajarle el nivel burocrático de formalización de todo el procedimiento y creo además que tiene puntos de mejora pero para eso estamos todos ¿no? en nuestra compañía se ve con muy buenos ojos la FP dual se ve con una oportunidad clara de incorporar a nuestra compañía trabajadores que ya tengan caminos andados me parece además como eslogan lo podéis coger la consejera de educación si nos deja feliz la cantera de las empresas creo que eso lo entiende todo el mundo y más ahora que estamos siempre en la competición futbolística Santiago ¿nos puedes explicar un poco el convenio de FP dual que tenéis vosotros con la consejería de educación con la junta? Muy bien buenas tardes muchas gracias por la invitación a participar en este foro de formación y empresa el modelo de formación profesional dual que llevamos a cabo en el grupo RENFE pues se refiere al título un título de reciente creación que es el título de técnico de mantenimiento de material rodante ferroviario este título venimos colaborando con el sistema educativo desde su implantación desde el 2012 es un título de grado medio que tiene una carga curricular de 2000 horas a realizar en dos cursos académicos para ello hemos establecido o tenemos establecido para llevar a cabo la implantación de este ciclo formativo cuatro convenios con distintas comunidades autónomas la última que hemos renovado es con Castilla y León y para también para llevar a cabo este ciclo formativo y poder implantarlo disponemos de un centro de formación técnica de mantenimiento de trenes que tenemos en concreto en la sociedad de RENFE fabricación y mantenimiento en esta escuela disponemos de grandes expertos profesionales en el área del mantenimiento son personas con un enfoque pedagógico con buenas habilidades de comunicación y también motivadas y capaces de transferir el conocimiento y además de transmitir la cultura de la empresa en el caso concreto de Castilla y León el modelo de formación profesional es el siguiente al estar transferidas las competencias en educación a cada una de las comunidades autónomas pues cada convenio o cada forma de llevar a cabo este proyecto de formación profesional dual es distinto en el caso de la Junta de Castilla y León pues seguimos un modelo en alternancia con el centro integrado de formación profesional Juan de Herrera de Valladolid y de forma resumida lo llevamos a cabo de la siguiente forma durante el primer año los alumnos pasan las 22 primeras semanas del curso en el instituto recibiendo la formación en cada una de las asignaturas previstas en dicho programa y las 14 semanas siguientes las pasan ya en la empresa con una formación práctica monitorizada además de complementarlo con formación adicional pues técnica específica ya que también es un título de reciente creación y los centros educativos todavía no tienen ese conocimiento por eso estamos ayudando a adquirirlo para que en un futuro puedan ser más independientes y realizar la mayor parte de la formación en el instituto y en el segundo año se invierte el tiempo de estancia en la empresa y en el centro educativo en el centro educativo ya pasan menos tiempo 14 semanas recibiendo pues la formación teórico práctica correspondiente al título al curso de segundo de segundo y las 22 semanas restantes del segundo curso lo pasan en la empresa de esas 22 semanas las últimas 16 son becadas y bueno y ahí lo que hacemos es ya ponerlos en que realicen prácticas en lo que llamamos producción en equipos directos y bueno y eso es de forma lo más resumida posible la experiencia que tenemos en la formación profesional dual en vuestro caso en Bankia habéis sido pioneros en España entre los sectores financieros y tienes ya la primera promoción en administración y finanzas eso es bueno primero de todo muchas gracias Alberto y bueno y a la Junta de Castilla por contar con nosotros por contar con Bankia efectivamente nosotros hemos hecho una opción por la formación dual que va mucho más allá que hacer un ciclo formativo de grado superior de administración y finanzas que también hemos hecho y aquí en Castilla y León este año no lo tenemos este curso pasado no lo tenemos pero sí que queremos empezar a implantarlo en este momento tenemos 50 estudiantes en Madrid en la Comunidad de Madrid y en Valencia haciendo una formación profesional dual en el banco deciros que claro para poder hacer esa formación dual pues nos hemos puesto de acuerdo con cuatro centros de formación profesional ellos y nosotros hemos adaptado todo el currículum para poder hacer una formación que tenga mucho que ver con lo que hoy es la gestión bancaria que como muy bien se ha dicho en la mesa anterior está totalmente digitalizada por tanto estamos hablando de un entorno totalmente diferente de aprendizaje y los resultados también tienen que ser diferentes porque van cambiando esos perfiles profesionales que necesita bueno la industria 4.0 la banca 4.0 y en general pues la economía 4.0 entonces muy resumidamente hemos hecho una formación de 2.750 horas 1.390 se hacen en los centros 1.360 hacemos nosotros en el banco los chicos van pasando por diferentes puestos de trabajo dentro del banco desde el gestor personal hasta los gestores multicanal etcétera etcétera y ellos van a tener una formación que efectivamente no van a tener los chicos que salgan de un ciclo formativo de administración y finanzas sino que tienen una especialidad en gestión bancaria aparte de lo que es la formación dual Bankia ha hecho una opción por la formación profesional en este país y está dedicando sus recursos prácticamente de patrocinio de acción social al tema de la formación profesional al tema yo no diría que es un tema yo diría que es un eje transversal de transformación del país Bankia en su momento pensó en que debemos invertir nuestra acción social pues debemos invertirla en los dos grandes problemas que tiene el país uno el empleo juvenil y otro la educación y donde se ponían digamos de acuerdo donde podíamos hacer una acción más importante era en la formación profesional que todos los que están aquí son conscientes de que nuestro país no tiene el estatus que debería tener y que tienen otros países donde su efecto ha sido fundamental para la transformación económica y además pensamos que el modelo más eficaz para poder conseguir esa relación entre la empresa y la formación y ese mundo de formación y también adecuar el sistema de formación a ese sistema 4.0 pues era la formación profesional dual y aquí estamos pues intentando trabajar con las comunidades autónomas en mejorar esos planes que tienen esas comunidades autónomas estratégicos para la formación profesional y aportar nuestro granito de harina Muy bien Félix vosotros ya que estáis aplicando el modelo de formación personal dual quiero que seas un poco prescriptor casi de la marca vamos a hablar del modelo aquí hay empresarios hay directivos que intuyo que muchos no lo han utilizado ¿qué ventajas aporta realmente esto para una empresaria? Yo creo que principalmente la aportación que tiene es los empresarios nos hemos tenido que creer por fin que tenemos que participar de la educación de los futuros trabajadores de nuestras compañías en otros modelos creo que eran trabajadores que pasaban en prácticas por nuestras compañías pero no los veíamos como personas que teníamos que integrarlos en lo que era la familia lo que era la gran compañía lo que eran sus valores lo que era el participar de lo que es el latido de las empresas y ese es un cambio pues que se produce y que esto es una buena oportunidad para desarrollarlo nosotros ahí creamos un concepto que fue un concepto o un proyecto que fue aprendiendo juntos y que con ese proyecto lo que decíamos era que dentro del currículum de formación del trabajador y junto con los centros de formación una vez que nos llegaba un recurso asignado a cualquier departamento no le íbamos a fijar una actividad departamental no íbamos a decir si estás en administración vas a llevar tesorería nuestra intención era que conociese en ese departamento cada una de las funciones que se desarrollan y que estuviese con las personas que lo hacen que conviviese con ellos que conviviese con el grupo que conviviese con el equipo que conociese los valores que rotasen los turnos una de las dificultades que tiene la formación dual la rigidez horaria para tener el latido de una compañía para tener el latido de un departamento hay que vivir en el departamento con toda la causística que lleva y luego el concepto importante esa persona debe ser nuestra cantera lo que decía antes esa persona tiene que tener claro que si tiene el talento que debe tener la capacidad de aprendizaje que debe de tener si somos capaces de trasladarle todo el conocimiento difícilmente un empresario se deja escapar a una persona talentosa o la tiene o la tiene ahí en el bolsillo la tiene esperando difícilmente se la deja escapar o sea para nosotros esto es una gran oportunidad de participar en la formación vamos a tener que dejar de quejarnos de que los trabajadores nos llegan con una idea muy teórica de lo que es la actividad profesional si nos implicamos los empresarios en esto conseguiremos trabajadores que llegarán al puesto de trabajo con un aprendizaje y con una bueno y con una metodología de trabajo con unos valores de la compañía y con unas formas de hacer de muy fácil integración si vosotros sois una empresa que está creciendo mucho en estos años y que estáis creando bastante empleo estáis entonces haciendo inserción laboral con esta gente que os viene de formación profesional os está sirviendo para ocurrir la nueva demanda de empleo que tenéis si bueno nos volcamos al 100% desde el momento en que el trabajador llega para mí uno de los momentos más importantes que hay en una compañía es el primer día el primer día cuando un trabajador o una persona en formación llega a la compañía es vital esa persona no se puede sentir sola esa persona tiene que notar que entra en un lugar que se tiene en consideración y desde ese primer día es uno más al tratarse al tratarle como una persona más y al formarle como una persona más en este momento creo que los números andan más menos que la integración en el mundo del empleo de las personas que han estado en nuestra compañía con nuestros convenios con los institutos en Medina del Campo o con otras metodologías ronda el 50% uno de cada dos o está en nuestra compañía o está en empresas agroalimentarias que hemos participado en su formación y creo que es un dato bastante importante Sí, para vosotros Santiago ¿qué ventajas aporta para Renfest el sistema? Bueno, pues es evidente las ventajas que ofrece la formación profesional dual es indudable pero destacaría la que ha comentado una de las que ha comentado el director general de formación profesional que es la creación de una cantera altamente especializada que aporta al mercado laboral pues personas muy cualificadas con alta capacitación técnica para realizar las operaciones de mantenimiento en este caso de una forma responsable fiable productiva y competitiva y además también igualmente hemos podido comprobar con la experiencia que estos últimos años nos ha dado el poder tener la oportunidad de implantar o ayudar a implantar la formación profesional dual pues hemos tenido la oportunidad de comprobar como la formación profesional dual es un sistema que facilita la alineación del alumnado con los valores la cultura y los procesos de trabajo en la empresa en base pues a calidad y a seguridad sobre todo sí creo recordar que hace dos años estuvo aquí el presidente de banquilla José Ignacio Grigolfarri para firmar precisamente el convenio de apoyo a la formación profesional dual en Castellalón explícanos un poco las líneas maestras de este convenio bueno las líneas maestras de este convenio que ahora estamos desarrollando precisamente y estamos desarrollando pues con con la con la consejería pasaban por por varios temas primero estamos trabajando que yo creo que además es es muy coherente con el plan que también ha explicado el director general una de las cosas que estamos haciendo es juntamente con precisamente con los vascos que nos están ayudando en eso porque son pioneros en España de un modelo de formación profesional dual muy avanzado estamos trabajando en ver cómo podemos hacer o impulsar la mejor formación profesional dual en relación con también el crecimiento inteligente digamos de los sectores empresariales en la región un trabajo muy interesante que hicieron todas las regiones españolas hace precisamente un año un año y pico que fue el RIS3 fue precisamente analizar cuáles eran los puntos fuertes de la economía de cada región y ver dónde se iba a producir más y mejor conocimiento lo que han demostrado estos informes es que realmente no estamos en lo que se dice ahora eso de estamos en una época de cambios no estamos en una época de cambios estamos en un cambio de época total y eso también implica cambios en cómo enfocar claro la formación profesional la oferta de la formación profesional y orientarla en función no de la demanda de la empresa porque la formación profesional tenemos que empezar a pensar que la tenemos que tratar desde otro punto de vista es otro paradigma es decir lo que estamos viendo es cómo orientar a nuestros estudiantes para que y yo digo estudiantes fíjate no digo alumnos porque los alumnos la palabra alumno que viene y eso nuestro consejero se habla muy bien porque además él es un especialista en esto de analizar las palabras el alumno era el que era alumbrado por el profesor en el antiguo paradigma educativo nosotros tenemos que empezar a pensar que nuestros estudiantes saben mucho más que nosotros en muchas cosas es decir mis hijos que son nativos digitales saben muchísimo más que yo en muchísimas cosas entonces cuando a mí me gusta más decir estudiante porque el estudiante es aquel actor activo en su aprendizaje estamos en la época del learning by doing es decir estamos en la época de que aprendemos haciendo que el profesor también tiene que cambiar el paradigma es decir el profesor es un gestor de los aprendizajes y es un orientador y es un conductor y las empresas nos tenemos que empoderar porque 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 en las empresas está el conocimiento tú ves ahora a decirle a Google que le vas a formar te dice perdona o a Microsoft o a los niños que tenemos aquí al lado es decir tenemos que empezar a pensar en ese paradigma yo creo que lo ha explicado muy bien el director general antes tenemos que pensar en ese paradigma industria 4.0 pensando en esto estamos haciendo o estamos ayudando a que la consejería que son ellos los inductores y los guías estamos ayudándoles a que hagan como ese ese estudio ese ese posicionamiento en ese nuevo paradigma y ver cuáles son esos sectores en los que tenemos que mejorar la oferta o cambiar la oferta o adaptar la oferta eso es uno de los trabajos que estamos haciendo estamos ayudando también a que las pequeñas empresas puedan participar en la formación dual desde otro punto de vista que no el de únicamente el de decir tengo que hacer un esfuerzo por poner un tutor para y tengo que hacer un esfuerzo por vamos a ayudarles a que orienten determinadas cuestiones como son la digitalización por ejemplo el comercio exterior la internacionalización a través de proyectos como son el COMEX o el DTEC o proyectos en los que vamos a mejorar la formación por ejemplo en comercio exterior o la formación en exportaciones o la formación en digitalización de nuestros estudiantes para que cuando vayan a hacer su formación dual a estas pequeñas empresas sean también importadores de innovación y ayuden a las empresas a mejorar me encantaría poder explicaros estos proyectos pero no tengo tiempo eso es otra de las líneas que estamos trabajando con la consejería además de poder trabajar nuestra propia formación dual y después tenemos otro tema pendiente que también le preocupa mucho al director general que es el tema de la orientación de hacer una buena plataforma de orientación ¿me equivoco Agustín? que es una de tus grandes cuestiones bueno resumidamente es esto querríamos hacer muchas más cosas a ver si somos capaces muy bien Félix ¿cómo se podría optimizar el sistema de la formación profesional dual? antes en tus intervenciones has dejado que era un poco que hay exceso de burocracia que rigidez en los horarios ¿qué se podría hacer para que el nuevo sistema mejore la formación profesional dual? yo creo que conceptualmente disculpa creo que conceptualmente está gestado para una tipología de empresas creo que la automoción las comunicaciones pues si se ven reflejadas en una metodología distinta a lo que es el mundo agroalimentario yo creo que si tendríamos que buscar la fórmula para adaptarlo a las distintas realidades que hay en la empresa por supuesto y creo que lo hablamos hace poco hay que hacerlo mucho más ágil mucho más fluido porque las empresas queremos captar talento constantemente entonces para mí una vez de que estoy seguro además que se va a conseguir flexibilizar creo que tenemos que tener claro que cada segmento cada sector cada tipología de empresa tiene unas necesidades y lo veo orientado un poquito a un mundo en el cual no sé si las empresas agroalimentarias que es a las que yo tengo que defender pues bueno nos va a costar un poco adaptarnos creo además que el trabajador tiene que integrarse al 100% cuando llegue a la compañía tiene que estar dispuesto si es un trabajador que entra de operario o entra de maquinista o entra en el puesto que tengamos en ese momento y lleva y trae una formación que se puede adaptar tenemos que conseguir que ese trabajador trabaje como trabaja la empresa nosotros trabajamos de 6 a 2 de 2 a 10 y de 10 a 6 y ese trabajador tiene que vivir la empresa no podemos estar cambiándolo de turno porque para mí es muy importante que ese trabajador que yo si es y voy a decir algo si es normal que es normal tiene ganas quiere esforzarse quiere aprender busca proyectar su futuro en el entorno de nuestra compañía eso considero yo si es normal este hombre se tiene que integrar al 100% y para cumplir con un erario rígido no le puedo estar cambiando cada semana de grupo y de colectivo no puede estar cambiando de compañeros entonces todo eso yo creo que debemos trabajarlo debemos trabajarlo y siempre y para que algo nos toque a las empresas nosotros tenemos que tener claro el grado de implicación que vamos a tener el grado de implicación que vamos a tener con la formación de nuestros futuros trabajadores las competencias que queremos darles y como las vamos a desarrollar y creo que es un poco de ello Santiago desde el punto de vista de Renfe ¿qué se podría hacer para optimizar este sistema? Bueno yo no sé si por la particularidad de nuestra empresa yo lo que sí que desde mi punto de vista lo que sí que propondría no sé si es imposible o por lo menos sé que es muy difícil y sería intentar en la manera de lo posible homogeneizar el modelo de formación profesional dual en las diferentes comunidades autónomas una gran empresa como es Renfe que está distribuida geográficamente por todo el territorio nacional con muchísimos centros de producción igualmente distribuidos pues para el mismo ciclo formativo de mantenimiento de material ferroviario pues tenemos cuatro convenios con cuatro comunidades autónomas pues cuatro caminos diferentes para llegar al mismo fin entonces desde el punto de vista de la empresa nos dificulta mucho toda la gestión toda la gestión porque es empezar de cero no podemos aprovechar el 100% de lo que ya hemos aprendido con una comunidad autónoma concreta eso por un lado por por otro aunque lo ha presentado o lo ha adelantado dentro del nuevo de la propuesta del nuevo modelo de formación profesional si echamos de menos que desde el sistema educativo pues se potencie más iniciativas de formación pero orientadas a preparar a los actores que intervienen y que colaboran en las empresas para llevar a cabo la implantación de la formación profesional dual ahí echamos de menos pues eso una ayuda para todos aquellos que estamos en las empresas que queremos poner o colaborar en la implantación de un ciclo formativo pues alguien que nos oriente hemos sido pioneros en en esta titulación y y de acuerdo con los institutos con los que colaboramos pues hemos arrancado pero un poco con con el criterio nuestro buen hacer o entre el instituto y la empresa hemos hecho lo que hemos creído que era más conveniente pues para el sistema educativo y para el punto de vista también empresarial y luego también para finalizar este apartado sería interesante estudiar algún tipo de de incentivo quizá a aquellos a la figura del tutor de empresa no tiene por ser económico pero si a lo mejor algún tipo de acreditación educativa de formación profesional dual algún certificado no lo sé que motive a que aquellos a los mejores trabajadores que tenemos en la empresa que les motive a ser tutores y formadores eso yo creo que nos ayudaría muy bien Mercedes vosotros que también estáis trabajando con diferentes con los autónomas si que notas que hay muchas diferencias entre unos sistemas y otros totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Santiago o sea nosotros para poder armonizar la formación que hacemos en la comunidad de Madrid y en la comunidad de Valencia nos tenemos que hacer un caje de bolillos y es una cosa yo creo que es un hándicap muy importante para que el sistema evolucione pues hace poco estuvieron aquí casi todos los consejeros de educación en Valladolid en un buen sitio para haber dicho yo creo que ya se dijo se dijo se dijo hicieron caso o no no sé bueno vamos a ir viéndolo tomaron nota por lo menos bueno para no irnos mucho de tiempo no sé si hay alguien en el público que quiera hacer pasamos al turno de preguntas aprovechando que tenemos si hay hay una pregunta hola buenas yo soy me llamo Javier y soy profesor de FP bueno yo lamento no haber visto en este foro más a profesores centros etcétera y quería preguntaros sobre todo pues yo veo dos grandes empresas la FP Dual que se nos plantea ahora hay muchos modelos yo he conocido varios yo estaba mi plaza la tengo en Minera del Campo y Berregnás hay unos cuantos alumnos míos trabajando allí muy buenos y nunca ha habido problemas con ellos y quería preguntar porque uno de los problemas que yo veo más acuciantes es cuando tú tienes que tener un tutor lo habéis dicho aquí el tutor de empresa a veces cuando vamos a las empresas nos cuesta un montón que te atiendan porque es así y una empresa grande es fácil pero una empresa que son dos personas que muchas chavales van a hacer prácticas a donde hay dos personas y hasta una persona que es un autónomo que va con él pero una empresa debería tener en mi opinión alguien fijo encargado que se encargue con los centros de formación de hablar saber que nos conozcamos perfectamente y tendría que tener unas labores de gestión de formación dentro de la empresa porque esos tutores las empresas sabéis que tenéis que dedicarnos tiempo y formación para atender a los chicos los chicos hay que evaluarles tienen que tener competencias y esas son las cosas donde a lo mejor el nuevo modelo puede llegar a chocar porque las empresas actualmente y sobre todo las más pequeñas empresas y sobre todo las pymes y las muy pequeñas lo que les falta es tiempo muchas veces no les falta trabajo les falta tiempo ¿qué se puede hacer o qué aportáis para que tengáis una relación más directa más fluida con los centros de formación profesional porque yo llevo yendo un montón de no hay relación entre FP y empresa hay una distancia igual que universidad y empresa pero ¿por qué no se acorta? ¿por qué? porque yo creo que a las empresas se interesa a los centros nos interesa ¿por qué no se acorta? es una pregunta que nunca me ha contestado nadie muy bien pues no sé si alguno de los tres compas bueno pues yo aunque hacía referencia eres Javier aunque hacía referencia más bien a ese problema en las pequeñas empresas no lo sé en el caso de Renfe lo tenemos más o menos procedimentado y la relación es estrecha entre la empresa y los centros educativos de hecho programamos las visitas coordinamos las visitas a los centros con los tutores educativos con los tutores de empresa y es cierto que al principio si se producía esa distancia pero porque no porque Renfe al ser una gran empresa tenga más tiempo que una pequeña empresa como comentabas que son menos empleados no intentamos tener un pool de personas no muy grande que coordinan toda esta serie de actividades que complementan y ayudan al buen desarrollo de la ejecución de la formación profesional dual en la empresa en nuestro caso eso que comentas no se da afortunadamente o si se da fue al principio la relación es estrecha y cada vez más son grandes empresas que tienen más estructura de recursos humanos para ello eso desde luego yo creo que eso que estás diciendo cuando dices ¿por qué no se produce esto? yo creo que lo que tenemos es que poner los medios para que eso se produzca y yo creo que es verdad que por cuestiones corporativas básicamente siempre se ha pensado fíjate siempre se piensa y además se dice así mucho oye es que esto de la formación profesional dual ¿qué es? para que los estudiantes trabajen para la empresa y la gente dice no, no es que esto es para que los estudiantes trabajen en la empresa yo digo que la formación dual es para que los centros para que los estudiantes trabajen los centros con las empresas conjuntamente con entonces ese concepto es un cambio de paradigma como yo antes decía primero las empresas se tienen que creer que tienen que empoderarse de la formación ¿por qué? porque entre otras cosas si el conocimiento en muchos casos las instalaciones como decís etcétera están en la empresa la empresa tiene que hacer eso y no ya por responsabilidad social corporativa debe hacerlo porque le interesa porque le interesa o sea la empresa tendrá mucho más futuro si tiene gente o sea olvidémonos de que la empresa ahora es financiación que es baratísima dinero hay por todos los lados o ideas que también hay muchas son las personas son las personas las empresas son las personas y eso la empresa seguro que lo entiende y yo creo que cada vez más este concepto está calando y está calando porque yo creo que también es el momento y por otro lado los centros tienen que entender eso exactamente es decir si el conocimiento está allí no somos depositarios del conocimiento hay que ir a buscarlo mira nosotros empezamos a trabajar el tema de comes comes es simplemente formación en exportaciones es un módulo de formación en exportaciones que en la empresa lo estaban haciendo en Bankia lo estaban haciendo para nuestros comerciales para la gente que va a ayudar a las empresas que son clientes nuestras a saber como que que productos digamos financieros pueden utilizar para las exportaciones pues a Sudáfrica a Shanghái a no sé qué entonces hicieron una formación muy buena yo la vi y dije jolín es que esto si cogemos a los chicos y chicas a los estudiantes de comercio y marketing de la familia de comercio y marketing que tienen logística de transporte que tienen comercio internacional etcétera podemos darles una formación que es super actualizada como para que refuercen rápidamente los departamentos de exportaciones de las empresas pequeñas y medianas que probablemente no tienen una persona que les pueda montar un expediente de exportación y podríamos tener ahí una base para montar una formación dual con empresas medianas y pequeñas que necesitan este tipo de perfiles profesionales nos pusimos rápidamente en contacto pues con una serie de centros que estaban haciendo esto vinieron a hacer la formación esos chicos y chicas a nuestras instalaciones en Valencia y nos encontramos que teníamos pues muchísimas más empresas que eran solicitantes digamos de hacer formación dual que estudiantes preparados ¿por qué? porque la empresa se da cuenta de eso pero es que sobre todo lo bueno de eso fue que no solamente vinieron los estudiantes a hacer la formación sino que 11 profesores pidieron venir a hacer la formación también y eso yo creo que ha sido yo creo que con este tipo de ejemplos de proyectos concretos donde podamos concretar exactamente esa relación vamos a ir viendo cómo es posible eso que tú estás diciendo Félix no sé si quieres aportar algo bueno el proyecto que nosotros tenemos en este momento de formación que se ha aprendido juntos precisamente una de las funciones que tiene es esa uno concienciar a la compañía y a los trabajadores de la compañía que colaborar en la formación de estas personas en prácticas o estas personas en formación es vital para nosotros que la captación de talento no es competencia sino que es mejora y en cuanto consigamos que todo eso cambie la predisposición también no cabe la menor duda que traer una persona de 55 años que ocupa una plaza y le pones un chaval que viene mucho mejor formado y le pones de tutor y le dices que le tiene que enseñar todo lo que hace bueno tienes que conseguir vender internamente en las compañías tenemos que hacer entender que es vital nuestra participación en la formación que es vital y eso nos va a llevar a estar mucho más los lazos y a estar mucho más cerca además herramientas como esta nos va a obligar como la FP Dual nos va a obligar a los empresarios a no decir aquello tan es que estamos muy distantes la educación la universidad está muy distante de la empresa vamos a ver si somos capaces con esta herramienta madurándola mejorándola y trabajándola juntos pues acercarnos acercarnos y llegar a estar solucionando ese problema yo creo que hay un trabajo interno en las compañías y luego hay un trabajo de facilitación y luego hay bueno la incorporación al 100% en lo que es el proceso de aprendizaje de cómo funciona yo creo que puede y puede funcionar muy bien no sé si hay alguna pregunta más que sería ya la última para no nos bueno hay dos dos muy breves bueno me llamo Andrea trabajo en la Confederación de Empresarios y soy responsable de un proyecto con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en Alemania y gestionamos en estos momentos o llevamos un proyecto de preparar a gente para que hagan una formación profesional dual en Alemania ya llevan gente de Valladolid haciendo una formación profesional dual en Berlín el año pasado y acabamos de mandar otro grupo que hemos preparado respecto a la pregunta que ha hecho el profesor de FP pues en Alemania realmente esto ya es otro paso más adelante quiero decir no es que el alumno se apunta en el centro de formación sino que es la empresa que selecciona el alumno para la formación profesional y le busca el centro de formación por lo tanto la relación empresa centro de formación está absolutamente garantizado es interés de la empresa de tener el contacto con los profesores para que ahí haya un intercambio de cómo está el alumno en las clases etcétera pues esto sería creo que un paso un poco más allá del proyecto que he podido ver esta tarde además lo que ha dicho mi compañero detrás de mí de que a lo mejor la formación en la empresa empieza un poco tarde ahí me gustaría comentar que es verdad que en Alemania es desde el primer día de la formación dual que el alumno está dentro de la empresa los chicos que ahora que se han ido a Berlín van a hacer seis semanas de prácticas y desde el primer día van a entrar directamente en la empresa cuando empiezan la formación dual y están desde el primer día y según la formación que han elegido pues o están un día a la semana en el centro educativo o si el sector es más complicado de permitirlo pues van por bloques a lo mejor están dos o tres semanas en el centro de formación y hay una estrecha relación centro de formación empresa y bueno pues como ejemplo de este proyecto quiero decir los alumnos están muy interesados en la formación dual tanto que se comprometen o se han aguantado seis meses de aprender alemán para ir a Alemania aguantar en una empresa insertarse en una empresa alemana con todas las dificultades que supone las dificultades de tener las clases en alemán desde el primer día con un B1 que han adquirido hasta estos momentos quiero decir si ahora hay gente que tienen interés en Valladolid de ir hasta Berlín de hacerlo estoy totalmente convencido que este programa una vez que empieza a funcionar va a tener mucho éxito y las empresas cuando hablo ahora con ellos con las empresas alemanas me preguntan hoy ya sin conocer los candidatos en persona si luego van a quedarse que les quieren contratar porque conocen el alto valor de esta estancia de esta formación de hacer una persona a su medida de que conoce bien la empresa y creo que es más allá también de la formación es también la responsabilidad de una sociedad y de la empresa de formar a gente muy bien muchas gracias por compartir vuestra experiencia desde luego que Alemania es un referente en Europa con la formación dual eso lo sabemos todos y bueno también conocíamos que hay acuerdos diferentes desde las cámaras y desde las patronales para que los chavales se formen en el extranjero creo que hay por ahí una pregunta por favor te pido ser breve para irnos de tiempo Sí, mi nombre es Luis Díaz soy profesor de formación profesional también y el responsable del área de formación profesional de FESIE es para contestar un poco a Javier era verdad en lo que preguntaba nosotros sí que hemos hecho una propuesta ya a la comunidad de Madrid con respecto a todo el tema de el tutor de prácticas en la empresa ¿vale? que engloba en parte lo que decía Santiago Galindo esa esa valoración del tutor y que incluso pueda ser desde una formación básica para poder ser tutor en la empresa hasta el que quiera conseguir algo más que podría llegar a ese a ese máster a ese antiguo cap de capacitación porque creemos que el día que el tutor de la empresa entienda de verdad lo que el tutor de prácticas necesita y está aportando y entienda que los chicos están en formación y que lo que le está pidiendo el tutor del centro no es algo especial ni algo que está en la nube sino que es algo necesario ese día la relación tutor de empresa y tutor del centro será mucho mejor muy bien gracias por compartir también tu experiencia bueno ya solo falta yo creo que dar un aplauso a los compañeros de la mesa bueno pues para clausurar la jornada contamos hoy con la presencia del consejo de educación Fernando Rey que no se cansa de insistir en diferentes foros durante este año que quiere que esta legislatura sea conocida y pase como la legislatura de la formación profesional dual con un doble objetivo por una parte que los jóvenes encuentren con más facilidad un empleo y por otra tener un tejido empresarial más competitivo consejero cuando quieras de aquí rápidamente me gustaría compartir con ustedes un par de reflexiones en primer lugar quiero agradecer a Castilla y León Económica y a la Fuestil de nuevo que nos den la oportunidad de reflexionar sobre la formación profesional quiero dar las gracias también a todos los que han intervenido a los empresarios por supuesto si hubiera aquí el elevator pitch es vamos a dar un salto de calidad en la formación profesional si los empresarios de Castilla y León ven la formación profesional como propia si no logramos eso entre todos no va a haber un cambio cualitativo pero también quiero agradecer a los sindicatos a los que han hablado a otros porque este plan de formación profesional es el hijo deseado del diálogo social quiero agradecer a los sindicatos también que garantizan en todo momento no solo el modelo que tenemos aquí que vamos a poner en marcha sino también que van a garantizar que en todo momento los nuestros estudiantes tengan sus derechos no sean nunca mano de obra barata la pasión por el empleo joven pero de calidad todo el centro de gravedad de la formación profesional dual o como queráis pasa por el mejor interés del estudiante calidad equidad empleabilidad siempre en el centro del estudiante y ellos nos van a ayudar también los empresarios confío en ello también quiero agradecer por supuesto a la consejería de empleo está Rocío Lucas hoy aquí muchísimas gracias este pacto social que afecta a la formación profesional tiene que ver de una manera crucial con empleo de hecho también elevaremos el nivel y la calidad de la formación profesional en la medida que nos coordinemos mucho más mucho mejor con ellos y lo estamos haciendo estamos haciendo un gran esfuerzo muchísimas gracias a la consejería de empleo así que estamos muy felices del alumbramiento tenemos modelo no sabemos si es niño si es niña sabemos que no es un embarazo histérico sabemos que efectivamente hay vida humana en formación ahí y es además hijo o hija de todos de todos nosotros porque todos ganamos esto es lo que tenemos que ir viendo todos ganamos con este alumbramiento en realidad en España estamos todos iniciándonos en FP Dual bueno por supuesto muchísimas gracias que bien haber estado que lujazo tener aquí a Merced y contar con Bankia de igual manera a mí estamos entre amigos a mí me gustaría contar con la complicidad de Bankia en la formación profesional del mismo modo muy parecido con el que contamos con el Baco Santander por las universidades creo que ese es un modelo de colaboración que ha sido muy exitosa en las universidades y el Baco Santander por ejemplo José María tiene mucha presencia en todas las universidades del mundo en todos los sistemas pero empezó aquí en Castilla y León aquí es donde se han puesto en marcha programas innovadores que luego se han extendido a otros lugares Castilla y León es el laboratorio de buenas prácticas en materia de universidades del Banco Santander y a mí me gustaría que Castilla y León lo fuera para Bankia y para la FP agradezco muchísimo también la experiencia de Renfe ha sido emblemática y por supuesto Ibersnac Feliz también un contrapunto de la FP de aquí porque claro yo soy ya Merced y Renfe y comprendo las incomodidades de empresas que tenéis un ámbito nacional incluso más internacional pero yo no sé si no estoy seguro de que aquí la homogeneidad sea deseable creo que una sana heterogeneidad porque la realidad empresarial es muy diversa en nuestro país Castilla y León pues ya sabéis que más del 60% de la población de Castilla y León vive en poblaciones de menos de 10.000 habitantes y somos una población fundamentalmente rural una empresa muy extendida en todo el territorio una población bueno un territorio que es más grande que todo que todo Portugal va al continental por otro lado y luego pues con las características empresariales que tenemos aquí muy importante la empresa de agroalimentación por eso qué bien feliz que hayas estado aquí y esto requiere unas ciertas adaptaciones con un sistema educativo el que tenemos tiene que adaptarse a nuestro territorio por tanto es lógico que haya un modelo con unos rasgos comunes una filosofía comunes pero está muy bien una sana heterogeneidad siempre que no se transforme en desorden en caos no lo hagamos al ibérico modo sino con cabeza en fin digo en España estamos todos iniciándonos en la FP Dual yo la verdad esto es como una reunión de pescadores todo el mundo miente sobre el tamaño del pez que a pescado cuando nos juntamos las comunidades autónomas porque algunos dicen no nosotros tenemos 2.000 alumnos de FP Dual y yo le pregunto a Agustín un poco desesperado pero Agustín esto es verdad nosotros tenemos menos de 300 ¿qué nos pasa? porque ya llegamos tan tarde y entonces Agustín me dice no 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 te preocupes que están contando las empresas donde hacen práctica los alumnos ah bueno nosotros tenemos 5.000 o 10.000 o sea aquí la verdad todo el mundo miente un poco ¿no? y por otro lado o sea realmente pero nosotros no nosotros porque esto es Castilla y León y tenemos rigor que a veces es rigor mortis pero bueno rigor y tenemos 200 ¿cuándo? 283 en este momento que es verdad que llevamos un año ¿eh? tampoco en fin tampoco nos entra ansiedad 283 tenemos no mentimos pero queremos duplicar triplicar en fin hay un gran margen de mejora es verdad que no contamos a los que se nos van a Alemania yo le digo a Agustín Agustín cuenta a los que se nos van a Alemania a hacer la dual que son de aquí y es verdad que no contamos otra dual exitosísima que tenemos que ha sido pionera de todas las demás que vosotros seguramente no reparéis y que es la FP dual militar porque nosotros tenemos en las academias que tenemos 4 o 3 3 yo me pierdo no hice la mili pero son 3 me parece tenemos 3 los suboficiales ¿sabéis qué? ahora mismo hacen un plan de estudios que es de formación profesional les da derecho a titular y son ellos los que nos han pedido en su día o sea es un buen ejemplo de dual que en fin tendríamos que computar si quisiéramos presumir pero no no presumamos bueno yo quería deciros que estamos con la formación profesional ¿no? aquí la clave es transformar la formación profesional una formación profesional glamurosa glamurosa estilosa prestigiosa sexy quizá atractiva ¿no? esa es el cambio el cambio de mentalidad no podemos seguir viendo la formación profesional como la carrera de serie B y estamos haciendo alguna cosa interesante nos proponemos hacer cosas fijaros una como estamos entre amigos os voy a dar solo dos primicias muy interesantes una que se está a punto de darse y es que vamos a regular la formación profesional de los alumnos con necesidades educativas especiales discapaces y alumnos con alguna motivación bueno digamos digamos chicos que necesitan algo más de tiempo y vamos a alterar los ratios de profesor alumno vamos a alterar las edades de inicio final los periodos de permanencia los requisitos para titular son los que nos viene de la ley estatal nuestra especialidad es convertir los limones que nos vienen del estado en limonada local y esta norma la vamos a tener próximamente y somos la única comunidad que vamos a tener esta norma de momento somos los pioneros muchas entidades del tercer sector están trabajando con también por supuesto públicas con alumnos con discapacidad y no nos olvidamos porque estamos obsesionados con la empleabilidad y el escenario de la formación profesional es clave pero no nos olvidamos de la equidad y no nos olvidamos de la calidad y las tres cosas al mismo tiempo como aspiración ideal y bueno y un poco por impulso quería decirlo también no veo a a Juan Casado aunque me han dicho que está por aquí Juan Secretario General de la Consejería pero también es el Comisionado Regional para la Ciencia y Tecnología gracias a su impulso recientemente vamos también a trabajar lo cual es original en relación a Castilla y León y bastante en toda España la FP y el emprendimiento en relación a los estudiantes de FP el emprendimiento lo estamos trabajando en todo el sistema educativo general por la ONCE también en la universidad algunas experiencias de transferencia interesantes y sin embargo la experiencia TQE transferencia bueno en este caso no sería universidad empresa sino formación profesional y empresa y también el emprendimiento es un campo que está apenas sin explorar y sin embargo sabemos que los alumnos de formación profesional son los que crean empleo empresas autoempleo y empresas los que más más del 60% es verdad que no las de base tecnológica que está más reservada la universidad pero si los tradicionales y son los que más y sin embargo no les estamos ahí acompañando lo suficiente y nos proponemos nos proponemos hacerlo ¿no? y por supuesto nos proponemos introducir el bilingüismo progresivamente en la formación profesional porque es una gran laguna cuando hablamos de bilingüismo ¿no? estamos solo en el sistema educativo ordinario que estamos revisando también pero ¿y qué pasa con la FP? y con la internacionalización de la FP ¿no? sabéis que hemos estado este semestre me he encontrado con la casualidad de tener que representar a las comunidades autónomas en el Consejo de Ministros de la Unión Europea tengo que ir a Bruselas un par de veces y efectivamente allí están con la idea de sacar un programa Erasmus de la FP específico porque ahora mismo ya pueden ir de hecho van pero van muy pocos alumnos unos centenares porque claro así como en la universidad el que estudia física en Valladolid pues puede ir a una universidad de Francia o de Italia y va a ir a la universidad y va a estudiar física de una manera bastante parecida a lo que estudia aquí sin embargo en la FP les estamos mandando empresas no a centros de formación profesional que tampoco son muy homogéneos según los países entonces también ahí hay un gran margen de desarrollo de explorar queremos que nuestra UNFP salgan vayan pero que vayan bien que vayan digamos cuidados dentro de un itinerario pedagógico personalizado y serio en fin muchísimas cosas como veis y todas se las veis por supuesto la dual fijaros si yo fuera empresario estoy aquí hay varios empresarios en la sala presentes en la sala yo soy empresario y me dicen a ver esto de la dual de momento tenemos a favor la marca lo de dual suena nuevo aunque estamos hablando tanto de ello que lo vamos a gastar pronto dual ¿qué es esto de la dual? me interesa yo creo que se han dado aquí muchísimos argumentos a favor claro que interesa al empresario te interesa me interesa en primer lugar porque yo voy a elegir voy a elegir al alumno no sé si esto ha quedado claro también como en Alemania aquí somos Castilla y León pero también lo hacemos nos gusta generar las libertades de elección el empresario va a elegir al alumno y además lo va a elegir y en un periodo inicial un mes dos meses si la cosa no funciona va a poder decirle al alumno mira esto no funciona vete a tu centro de formación buscamos otro ya buscaremos para ese alumno otro lugar o sea no está condenado a entenderse digamos no está tampoco condenado a contratarle después por supuesto que nosotros pensamos que la dual va muy dirigida a todas aquellas empresas que están en pleno proceso de renovación de su personal es verdad que en Castilla y León parece ser por desgracia no hay una gran previsión de que las empresas contraten mucho personal nuevo alguno hay se estima que de cada 10 contratos nuevos dos serán de personal nuevo y ocho de sustitución bueno tanto por un capítulo como por otro ahí están los alumnos de formación profesional y yo creo que va a ser muy creemos que va a ser muy atractivo para las empresas contar con un alumno porque ya un año en la empresa es un tiempo de permanencia donde el alumno va a poder aportar cosas y efectivamente hay que tratarle teniendo en cuenta que es su itinerario formativo la clave por eso es verdad el tutor de empresa claro si pensamos en aprendices casi en lenguaje medieval artesanía pensamos en el maestro del aprendiz yo soy profesor de derecho y en derecho hablamos del maestro y el discípulo pues si hace falta los maestros y tenemos que pensar bien como estimular a los maestros porque hay que hacerlo muy bien y por supuesto ya contamos con el maestro del centro de formación profesional que se va a ver en este caso reforzada la relación para el empresario se van a ahorrar los costes de selección va a tener nativos digitales va a poder formar al alumno lo que decía Agustín competencias específicas en la cultura de la empresa de tal manera que va a poder captar talento y va a poder formar el talento ahorrarlo en cierta manera por supuesto va a tener que formarle de una manera más general no se trata solo de que sea una formación para esa empresa porque sabemos también que el trabajo futuro el trabajo ya actual no es un trabajo normalmente para toda la vida los trabajadores realizan varias funciones van a tener varios trabajos en varios lugares quizá en varios idiomas entonces necesitamos versatilidad necesitamos dominar varias competencias necesitamos brújulas para navegar en esta clave bueno no está la plataforma tecnológica todavía hubiera sido óptimo tener aquí ya la plataforma la tendremos para finales de septiembre comienzos de octubre para el comienzo del curso tendremos ya la plataforma donde los empresarios van a poder inicialmente decir que estarían abiertos a tener una dual pero de aquí a octubre podemos hablar estamos hablando nos estamos moviendo mucho también por supuesto debo agradecer a los clúster a las cámaras de comercio a las asociaciones patronales a empresarios a empresa familiar a todos los que ya estéis trabajando quiero agradecer también otra vez a Bankia Renfe por supuesto estos 282 alumnos salen de ahí sois pioneros os lo agradecemos vuestro testimonio es clave no hay percuña que la de la misma madera cuando vosotros decir oye esto está funcionando esto es lo que realmente va a animar y también deciros que este es un modelo interesante ojalá también lo exportemos bueno tenemos que impulsarlo para la formación profesional pero ojalá lo podamos también importar o exportar para la universidad para los másteres de la universidad ahí hay un espacio para una formación muy especializada universitaria que tenemos que hacerlo todavía más en relación con empresas ya hay cosas pero no están todavía bajo el paraguas de un modelo dual universitario queremos también lanzarnos en ese escenario porque tanto la salida de la universidad como de la formación profesional son las dos salidas del sistema educativo es ahí donde debemos volcarnos para la empleabilidad porque al final el empleo joven es también nuestro objetivo nuestra pasión en fin central en fin no quería nada más que agradeceros y animaros yo sobre todo a todos los cada uno en su lugar a los profesores los profesores tenéis que ser los sujetos activos de la intermediación es una tarea no hacemos más que pediros cosas a los profesores normalmente con el mismo sueldo somos conscientes pero también sabemos que los profesores en esta comunidad y en otras en este país pues hacéis vuestro trabajo con más devoción y con más pasión y hacéis muchas más cosas de las que en fin a lo mejor deberíais jurídicamente estáis más allá del derecho sin eso eso es lo que marca en fin tampoco quiero abusar de vuestra vocación por supuesto yo os convoco a todos los que sois empresarios aquí lanzaros lanzaros a acoger alumnos en dual lanzaros nosotros vamos a hacer todo lo posible para facilitaros el trabajo para que no tengáis que sufrir una tortuosa burocracia vamos a simplificar yo cada vez más odio la burocracia y en el centro del corazón de la administración es una hidra de mil cabezas cortas una y salen cuatrocientas pero esto aquí nos el objetivo es muy importante no podemos distraernos vamos a simplificar al máximo vamos a facilitar al máximo vamos a estar abiertos al máximo para que nos digáis también los agentes sociales cómo mejorar pero adelante por favor hacerlo hacerlo porque son nuestros jóvenes son nuestro futuro muchísimas gracias muchas gracias por tus palabras consejero con esta intervención damos por clausurado el evento una vez más quiero agradecer el apoyo de FOSCIDA y de la consejería para llevar a cabo el tercer Fue Educación una empresa a continuación están ustedes invitados a mí en España muchas gracias gracias aplausos aplausos y de la consejería